Ahí está. A ver, ahí va. Listo. Muy bien. No sé si tengo la nueva calendárica, pero por alguna razón no me permitió. ¿No te dejó? No. Bueno, ya luego averiguamos por qué no. Es que ahora actualiza las páginas, el Face, y ya puedes decidir si comentas como página o como... Sí, pero fíjate que es el resultado problemático estos días, ese detalle, fíjate. Hay cosas que ahora ya no puedo hacer que así antes. Igual a mí... Ha cambiado, ha cambiado mucho la forma en la que funciona el Facebook, y ya restringe demasiadas cosas. Sí, sí, sí. Pues digo que yo creo que YouTube, ya Facebook también ya no. Bueno, tú me dices aquí. Vamos a empezar. Sí, es que tengo que... Volver a nombrar... De blanco y negro... Deleítenos con una canción mientras... Hace mucho lo escribo. Bueno, hace mucho lo escribo canciones. ¿Están listos? Listos. Desde que nacimos. Tres, dos, uno. Y aquí estamos nuevamente. Muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto compañeros, conocidos, y a todas las caras nuevas también que vemos aquí. Compartan en sus redes. Hoy, un día, Macuil, Cali, de la Tresena, Kiahuit, pues estamos dándole la bienvenida a este súper tema que, a nuestro parecer, puede revolucionar la forma en que vemos la magnitud del alcance del sistema calendárico nativo. El tema es el número aureo en el calendario de Anáhuac, y para esto, pues me permito saludar a mis compañeros del Calmecac. Primeramente, Gerardo Ingram. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también a más participantes, a la maestra Lili. Le mandamos un saludo a Isra, a Tere, y a cada uno de los participantes y componentes de este Calmecac, este movimiento nuevo calendárica, agradeciéndole por último también a quien le vamos a ceder la palabra que tiene preparada esta información, nuestro hermano, maestro César Morlán. ¿Qué tal, César? Un súper tema. Gracias, Gastón, Gerardo, Lili, ¿quién más anda por acá? Lino, María, Claudia, Patricia, Marlin, Salma, Carla, Bronco, Francisco, mi paisano, Itzcuautli, Carmen, Xochical, Irene, Samsung, Melisa, Tonatiuh, Iphone, de no sé quién, de Soledad. Bueno, bienvenidos todos. No sé, ¿a quién más? Oscar Torres. Tiago, ahí está Tiago, ahí está Leti. Ahí está Morelia, Marelin. Ah, sí. Ah, sí. Esto no los veo a todos bien. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo programa de la nueva calendárica del Calmeca, calendárico del Caltonac y de Toltecalmeca. Pues bueno, ya todo aglutinado en la nueva calendárica. Lo mismo. Sí, más vale así ponerlo como la nueva calendárica. Así es. Y esta, fíjense que esta ponencia tiene mucho que ver con la de hace ocho días. Hace ocho días también tuvimos ponencia y es que ha sido toda una beta, Gerardo y Gastón, este asunto de aplicar fi en la cuestión del tiempo. Como saben, lo descubrimos en los hechos históricos de la conquista y después lo aplicamos también en algunos otros hechos históricos, inclusive para la independencia. Y dijimos, bueno, ¿por qué es que sucede esto, no? ¿Por qué es que lo encontramos tan seguido este asunto de fin? No sé si algunas personas que han estado aquí han visto los programas anteriores, pero hemos hablado mucho de eso. Inclusive saben que venimos hablándolo desde Monte Albán. Cuando lo descubrimos en aquel lado, en Monte Albán, este, con el ciclo de ochocientos diecinueve días. Y ha sido bastante interesante y de ahí es que hemos jalado el hilito y hemos sacado estambre, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Sacando hilito y sacamos estambre. Y ha sido bastante interesante. Y entonces es que dijimos, bueno, vamos a analizar en los ciclos clásicos del calendario a ver dónde anda este asunto de fi. Sabemos que fi es con lo que construye muchas cosas de la naturaleza. Me gusta mucho la definición que dabas, Gerardo, otra vez, en que realmente hacía armónico algún tipo de estructura. Yo creo que entonces podríamos decir que el calendario de Anáhuac es totalmente armónico. Eso es lo que vamos a ver. Muchos lo defienden que el más exacto, que el más, este, ¿no? En términos occidentales, ¿no? Tratando de que sean diez milésimas de acierto. Y no tiene sentido desde mi punto de vista eso. Entonces yo creo que más bien sería una cuestión como de armonía. Porque realmente lo vamos a ver que eso es lo que balancea, ¿no? Balancea estos segmentos de lo que significa fi. Yo no sé qué opinas tú, Gerardo. Sí, así es. Más que una exactitud. Aquí hablamos de otra idea, como tú comentas, la armonía. Porque en realidad lo que está haciendo es poniendo todo en orden y todo sincronizado. Sí, más que una exactitud. Lo que se ve aquí es que todo está orquestado. Eso es lo que finalmente se evidencia, ¿no? Al ver cómo el orden que opera en la naturaleza también opera en el tiempo. Sí, exactamente. Y entonces, pues es que ya con la certeza de que ya lo hemos encontrado en hechos históricos, cómo es que actúa fi en la historia, pues nos fuimos a la base, ¿no? Vamos a revisar la estructura del calendario, la estructura de los ciclos, la estructura de esos números cronométricos, a ver si encontramos o de qué manera se encuentra fi. Y ahora que ya conocemos perfectamente lo que es la arqueoastronomía, que sabemos todo lo que son las fechas de alineaciones arqueoastronómicas, o con base arqueoastronómica, arqueoastronómicas, y entonces, pues, igual y vamos a dar un pequeño repaso de todo eso para que entremos a esta parte, ¿no? Entonces, si me lo permiten, siendo las 18.20 acá en Tijuana, siendo las 8.20 allá en Tenochtitlán, y además entrando en pleno equinoccio, equinoccio de otoño, el día de hoy, creo que sí entra el día de hoy, entonces, pues, está muy ad hoc en lo que vamos a tratar, porque vamos a tratar justamente de cómo se relaciona este ciclo de fi en el año y en otros ciclos del calendario. Entonces, si me lo permiten, vamos a avanzar, ¿no? ¿Ven mi mouse? Sí. Sí, ok, perfectamente. Por ahí ir haciendo apuntes. Bien, pues, lo que vamos a buscar justamente es esta proporción áurea en los ciclos del calendario de Anáhuac. No sé si notas, Gerardo, Gastón, Lili y todos, que generalmente yo no me refiero al calendario como de Anáhuac, porque sé que hay ciertas particularidades. Casi siempre todo lo que venimos hablando digo calendario nativo. Eso es algo que siempre utilizo, calendario nativo o calendario mexica o a veces Náhuac. Pero en esta ocasión sí quiero mencionarlo como Anáhuac, porque voy a tratar distintos ciclos de mayas, mexicas, inclusive la gran era solar, que más tarde les voy a explicar. Entonces, creo que sí es necesario que se, en esta vez sí me voy a referir como el calendario de Anáhuac y buscar esta proporción áurea en estos ciclos. Entonces, quisiera recordarles a todos los que nos están acompañando esta noche y a toda la gente de Facebook, pues vamos a hacer un pequeño repaso para recordar lo que es esto de FI, ¿no? FI, pues lo hemos venido diciendo, es una forma en como la naturaleza construye en lo tangible. Recientemente acabo de leer un artículo muy interesante de la Universidad de Pretoria allá en Sudáfrica, en donde ellos ya están hablando sobre que esta particularidad de FI es realmente intrínseca, está intrínseca al espacio-tiempo, ¿no? Porque lo han encontrado en un montón de cosas, desde lo mínimo como la interacción entre átomos y partículas azotómicas hasta las galaxias, ¿no? Entonces, se encuentra por todos lados en la naturaleza y nosotros lo hemos buscado en el tiempo. Nosotros, la aportación que está haciendo el Calmeca es buscarlo en los hechos históricos y no solamente en lo tangible, no solamente en lo físico, sino en lo intangible o en el tiempo. Y es ahí donde estamos nosotros aportando nuestro granito de arena para tratar de comprender mejor cómo funcionan estos sistemas de cronometría. Y entonces, me gustaría hacerles un recuento de lo que es este asunto. FI se trata, es una proporción entre dos segmentos. Tenemos un segmento total, que sería esta línea roja, este segmento total, y lo vamos a dividir en dos segmentos, uno largo y uno corto. De tal forma que al dividir el segmento largo entre el segmento corto, nos dé un número que se llama 1.618 y que significa FI. Entonces, A entre B nos da 1.618. Y es la misma relación que da entre el segmento total y el segmento largo. O sea, el segmento largo es A más B, perdón, el segmento total es A más B, que es esta roja, dividido entre su segmento largo, que es A, es igual a dividir el segmento largo y entre el segmento corto. Esta relación tan sencilla tiene que ver incluso con los números de Fibonacci, la serie de Fibonacci, en donde se los recomiendo mucho que lo busquen en internet. Todo tiende a este número irracional. De hecho, es el número más irracional de todos los números irracionales, como le llaman al número de este de FI. De eso se trata realmente encontrar esta proporción. Y aquí, como se los hemos dicho, está por todos lados en la naturaleza, en nuestro cuerpo mismo. Si uno mide la distancia total que hay de mi cabeza a nuestros pies y lo dividimos en nuestro cuerpo, en el ombligo, dividimos la distancia de mi cabeza al ombligo y del ombligo a los pies, vamos a hacer ese experimento y nos va a dar un número muy cercano a 1.618. La naturaleza construye muchas cosas a través de este número, desde galaxias hasta átomos, hasta los cristales, hasta las hojas, hasta cómo vuela un halcón, muchas cosas. Se usa en la arquitectura, en la música. Se ha usado Dalí, cuando lo descubrió, empezó a hacer muchas cosas referentes a lo que es esta proporción áurea. Los griegos le llamaron inclusive también áurea y después Luca Pacholi decía que esto era como una cuestión divina. Entonces, también se le conoce como la proporción divina o la divina proporción. A lo mejor un poquito ya me he asesgado hacia la parte cristiana, pero porque se encuentra en todos lados. Entonces, lo que nosotros hicimos en el Calmecax, dijimos, bueno, si esto es una cuestión física, si esto es una cuestión en lo tangible, son distancias, vamos a nosotros a hacer una similitud, pero vamos a medir cronodistancias, es decir, segmentos de tiempo. Y ahí es en donde está nuestra aportación, porque al tener una fecha inicial de un evento histórico importante a otro evento histórico importante, vamos a buscar la relación que existe entre estos dos eventos para ver si encontramos su proporción áurea y ver si esta tercera fecha es importante en el discurso histórico. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos una fecha inicial, una fecha final y una fecha fin, por así decirlo, en donde tenemos un cronoselecto largo, un cronosegmento corto y un cronosegmento total. Esto es realmente lo que nosotros hemos agregado a este estudio, que hemos convertido de pasar de una distancia en lo físico a una distancia en días, principalmente en días. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros lo estamos midiendo en cantidad de días. Tenemos un segmento total en días y vamos a buscar su proporción áurea para ver si es importante en el discurso histórico. Eso ya lo venimos haciendo y se lo recomendamos en los otros programas que hemos hecho anteriormente. Bien, esto es realmente lo que significa FI. No sé si quieras aquí agregar algo, Gerardo. Algo que se me pase de la proporción. Bueno, pues no nada más reforzar el hecho de que precisamente el nombre que le dan, pues no es, ahora sí que no es exageración. Es que en realidad, de alguna manera, es la manera en la que el ser humano ha puesto por escrito en números o en cifras la idea o la fórmula que utiliza la naturaleza para crearse a sí misma, ¿no? Y ahora yo voy a comprender que también está en el tiempo, pues es también aún más divino lo que se vuelve, ¿no? Sí. Y ahorita lo vamos a buscar en el calendario. Entonces, en todos los segmentos del calendario. ¿Algo más que quieras agregar, Gastón? Pues ya nos has dado una probadita, este, con hace 15 días observando el periodo de la invasión a Tenochtitlán y la semana pasada en el periodo de independencia. Y pues eso nos acerca un poquito, como dices tú, ahora acercarnos a la matriz completa, al sistema calendárico, porque pues sin duda cualquier cosa que nosotros podamos medir, pues ya lo hemos encontrado, eso nunca va a estar en debate, por todos los datos que se han citado. Pero ya lo sorprendente es llevarlo al tiempo, a eso intangible. Y descubrir incluso, bueno, ahorita ya nos vas a compartir unos datos que van a generar, pues una atención excepcional en cómo el mismo sistema calendárico vuelve a reiterar esa participación espacial temporal. Y justamente esto que acabas de decir, es lo vamos a encontrar, voy a dar una breve explicación para que comprendan lo que queremos decirles sobre esto de espacio temporal. Porque el mismo sistema calendárico nativo es una relación entre lo temporal y lo espacial, entre lo fijo y lo móvil, entre lo fijo y lo dinámico. Aquí me gustaría, para que me comprendan lo que voy a explicarles, hacer un breve repaso de lo que son estas familias canónicas de alineación solar con base gastronómica. Esto es un nombre así muy rimbombante, pero nosotros los conocemos como la familia 52, familia 65, familia 73 o familia 78. Y aquí se los voy a poner en este esquema para que se comprenda exactamente qué es este sistema calendárico nativo. Esto no existe en el sistema calendárico cristiano occidental. Esto no existe. Esto es una forma en la que tenemos que desprendernos de esas ideas occidentales que tenemos de concepción del calendario para poder comprender un calendario o un sistema cronontológico totalmente distinto a lo que conocemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el flujo. Aquí les he puesto, aquí con algunas flechas verdes, el flujo del tiempo, que es las veintenas y el tonalpuhuali, por una cuestión fija, que son las alineaciones solares en los templos de Anáhuac. Sabemos que por todo Anáhuac está lleno de templos, por todo el territorio mesoamericano está lleno de templos. Y esos templos no fueron orientados nada más así, porque sí, no fueron puestos ahí nada más y dijeron, ah, qué bonito. No, todos tienen una orientación para que en ciertas fechas del año el sol salga por atrás o se ponga en frente en los atardeceres. En los amaneceres sale por atrás alineado con el eje de simetría o se esconda frente al eje de simetría en los atardeceres. Y esto los arqueastrónomos les han llamado las familias de alineaciones arqueastronómicas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Teotihuacán, en la pirámide del sol, todos los 29 de abril y los 13 de agosto, el sol se está ocultando frente al eje de simetría. Y al mismo tiempo, todos los amaneceres del 12 de febrero y del 29 de octubre, está saliendo por atrás alineado con su eje de simetría, el sol. La parte fija lo corresponden todo lo que son estas alineaciones, estos templos inmóviles, obviamente, que están ahí fijos para determinar una cierta fecha. Esto tiene la peculiaridad de que está a 52 días de los solsticios, 52 días antes, 52 días después del solsticio de verano, o 52 días después o 52 días antes del solsticio de invierno. A esto se le llama la familia del 52. Lo mismo va a pasar con la familia del 65. En lugar de ser 52 días, van a ser 65 días, que es una trecena más. Si sumamos 52 más 13, nos da 65. Entonces, llegamos al 24 de febrero, al 17 de octubre, al 17 de abril y al 25 de agosto. Esta, en amarillo, es la familia del 52. En azul, es la familia del 65. Y existen otras dos familias más. Existen realmente muchas, ¿no? Pero cada una, de acuerdo a su... con algún uso específico. Pero estas, digamos, que son las canónicas. Tenemos la familia del 73, que obviamente serían entonces 73 días después y antes de los solsticios, que es el 9 de abril, el 2 de septiembre, el 4 de marzo y el 9 de octubre. Esa sería la familia del 73. Y existe la última, que es la familia del 78. 78 días antes y después de los solsticios, que sería el 9 de marzo, el 4 de octubre, el 4 de abril y el 7 de septiembre. Entonces, estas... Es como... Me gusta como lo decía Israel, el Wicaya. Esto sería como los números de la caratura del reloj. Son fijos. Y las manecillas son las que se van moviendo, que sería el transcurrir del tiempo. Aquí estamos viendo cómo se va moviendo. El ciclo de veintenas es dinámico. El tonal Pohuali va caminando por todo esto. Y va a haber años en los que, por ejemplo, el día que le dan nombre al año, caiga del paso cenital de Montalbán o de Teotihuacan. Ese año va a ser algo importante. Va a ser un año importante. Porque va a coincidir con eso. Es como si dieran las 12 del día, ¿no? Estoy haciendo solamente algún ejemplo. Entonces, de eso se trata el sistema calendárico nativo. Una cuestión fija con respecto al Sol, para ir midiendo las posiciones exactas respecto al año trópico, que lo hace fijo. Y otro que es el transcurrir del tiempo por esas posiciones fijas, que son las alineaciones solares. No sé si quieras agregar algo aquí, Gerardo. Y ya pasamos a lo que sigue. ¿Tienes apagado tu micro? Ah, perdón. Sí, por respecto al tonal Pohuali, siempre es muy evidente. Porque, en realidad, por ejemplo, los glifos del tonal Pohuali, que son los 20, que todos conocemos, representan justamente la parte fija, la parte física, la parte fenoménica, palpable, visible, concreta. Y los numerales representan justamente la parte móvil, la parte temporal, la parte intangible, porque de hecho no aparecen. Los números no aparecen en los tonal Pohualis. Están ahí implícitos como la parte del orden, de ese orden implícito, pero que no es visible. De la misma manera aquí que tenemos cuestiones fijas y cuestiones móviles o intangibles e intangibles. Perfecto. Bien, si ustedes se dan cuenta, Gastón, esto es del solsticio de invierno a solsticio de verano, pues obviamente son 182 días, es la mitad de un año. Pasará 182 días para acá, más otros 182 días para acá. Y contando el solsticio de verano o el solsticio de invierno, serán los 365. 182 más el solsticio de invierno, más otros 182, son los 365 días del año. Pero ¿por qué es que eligieron estas fechas? ¿Por qué se elige estas de 52? ¿Por qué el 65? ¿Por qué el 73? ¿Por qué el 78? Nos hemos quedado en que, bueno, pues es que son trecenas desde el solsticio de invierno, lo cual parece una explicación, pues obviamente muy plausible y muy lógica. Pero aquí es donde vamos a encontrar a fin, que es lo que quiero mostrarles, que estas fechas no están nada más porque son trecenas, sino porque tienen embebidas el ciclo de fin, la proporción áurea respecto a lo que son el año solar. Y aquí es en donde vamos a empezar un poquito más, 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 este, ponernos más, pues si no matemáticos, pero algo más, este, tangible a lo que quiero explicarles, ¿no? Bien, entonces ya que, ya que queda claro cómo es que funciona el sistema calendárico nativo, una parte fija, que son las alineaciones solares y cómo se van moviendo el tiempo y las fiestas alrededor de, de, de estas fechas fijas, es que vamos a entender por qué se hicieron así. Bien, este, vamos a buscar entonces la proporción áurea en el año, en esos trescientos sesenta y cinco días. Yo creo que todos aquí conocen exactamente, a través de todo el tiempo que ya hemos venido platicando, pues alguna de las posiciones más clásicas o más recurrentes que escuchamos en las noticias o en el día a día, que son el equinoccio, hoy es un día de equinoccio, por ejemplo, hoy estamos en septiembre, que sería esta fecha de aquí, y serían los otros dos solsticios. Si nosotros nos pusiéramos aquí, por ejemplo, aquí hay dos figuritas que están viendo, o no sé, en, en Veracruz, están en la playa y están viendo, cada día están midiendo por dónde sale el sol, se van a dar cuenta que llega un momento en que hasta el sur llega un momento en que se va lo más al sur posible y de ahí se detiene, o hay una aparente, un movimiento aparente de que se detiene y se vuelve a regresar, se vuelve a regresar, pasa otra vez por el, por el equinoccio y llega hasta el solsticio. El sol se va moviendo del sur a norte y se vuelve a regresar del norte a sur. En el sur, cuando está en el sur, es porque está en el solsticio de invierno, y cuando está en el norte, es cuando es el solsticio de verano. Y a la mitad espacial, entre solsticio y solsticio, se encuentran los equinoccios. Hoy, hoy precisamente es un equinoccio. Si estuviéramos en el Ecuador, viviendo ahí en el país, estuviéramos en Quito, Ecuador, veríamos que la noche y el día duran exactamente lo mismo. Es la misma cantidad de día que la misma cantidad de noche. Por eso ya se llama equinoccio, igual noche. En los solsticios, sabemos que el solsticio de invierno tenemos muy poca luz. De hecho, el solsticio de invierno es cuando es la noche más larga y el día más corto. Y su contrario, el solsticio de verano, es cuando es la noche más corta y el día más largo. Por eso es que duran tanto los días en verano. Y lo podemos ver aquí, cómo está la trayectoria del sol. Es más larga esta trayectoria que esta de acá. Este es el solsticio, el amarillo es el solsticio de invierno y este es el solsticio de verano. Se darán cuenta que es mucho más larga. Y aquí en medio está el equinoccio, que es exactamente el equinoccio espacial, un día como hoy, que estamos hablando del equinoccio de septiembre, ¿verdad? El equinoccio de otoño. ¿Qué día sucede en estos equinoccios? Pues yo creo que también son muy conocidos precisamente el equinoccio y los solsticios. La astronomía moderna, de alguna manera, nos ha ayudado a comprender mejor esto. Hay lo que podríamos llamar equinoccios culturales, que son de alguna manera distintos al equinoccio espacial o el equinoccio astronómico. Hay la parte cultural. Entonces, vamos a utilizar en esta ocasión, como estamos hablando de la naturaleza, no tanto de lo cultural, sino de la naturaleza, cómo es que se va moviendo a través de la FI, la naturaleza construye a través de FI. Entonces, que vamos a utilizar lo que son estas fechas en las que suceden estos eventos. Entonces, aquí les quiero mostrar algo que saqué de Wikipedia, que está bastante ilustrativo. Aquí podemos ver los años del 2004 hasta el 2027. Podemos ver cómo los equinoccios de marzo, si se dan cuenta, suceden entre el 20, 21, 20, 20, 20, 20, 20, casi todos son 20, excepto un día en el 21. Se dan cuenta, entonces, esto es a la manera occidental. Esta es una forma de medirlo, digamoslo, astronómicamente. Entonces, podemos tomar como el equinoccio de marzo, pues obviamente sucede el día 20, 20 de marzo, en base a esta cuestión estadística. El solsticio de junio tenemos 21, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 20. Entonces, vemos que la mayoría son el día 21. Entonces, de alguna manera tenemos una media al 21 de junio. Para el día de hoy, que es el equinoccio de septiembre, lo tenemos doble, porque es exactamente dos días 22, dos días 23, dos días 22, dos días 23, dos días 22, dos días 23. O sea, podríamos tomar cualquiera de los dos días, ya sea el 22 o el 23. Y finalmente, el solsticio de diciembre, un solsticio de invierno, vemos que ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre, 21, 21, 22, 22, 21, 21. Pero nos damos cuenta que está cargada, al menos esta lista, un poco más hacia el día 21. Entonces, ya teniendo estas fechas, tenemos los solsticios astronómicos. Este sería el de invierno, 21 de diciembre. Y el de junio, el solsticio de verano, lo obtendríamos el 21. Y los equinoccios astronómicos, de acuerdo a esta lista, suceden el 20 de marzo y el 22 o 23 de septiembre. Es indistinto, cualquiera de estos puede caer. Entonces, vamos a utilizar estas fechas para los cálculos y encontrar la cuestión de FI. Sí, se está viendo mi mouse, ¿verdad? Bien, este... Bueno, entonces, ahora que ya tenemos este asunto de lo que es las fechas, vamos a buscar la proporción áurea en un cronosegmento de 365 días. ¿Por qué 365 días? Porque sabemos que ese es el año. O sea, nuestro segmento total, nuestro cronosegmento total, será de 365 días. Y vamos a buscar aquí su proporción áurea. Si nosotros consideramos que todo este segmento sería de 365 días, como se los había dicho, el segmento largo y el segmento corto, al sumar los otros, esto nos va a dar 365. Uno sería de... Este sería 139, porque no llega a la mitad, 139, y este sería de 226. Cerrándolo, estamos hablando de 226 días y de 139 días. Es decir, la proporción áurea en un segmento de 365 días va a ser dividir ese segmento de 365 en uno de 226 y otro de 139. Esa es la proporción áurea de un cronosegmento de 365. No importa si lo empiezas el primero de enero al 31 de diciembre, son esos 365. No importa si lo pones de un 21 de diciembre a un 20 de diciembre, también son esos 365 días. Pero aquí lo más interesante, Gerardo, Gastón y amigos, es de que sabemos que el primero de enero cristiano pues realmente no tiene ningún sentido astronómico, que realmente lo que deberíamos de llamarle el inicio de año es justamente cuando el sol vuelve a renacer en un solsticio de invierno. Sabemos que al llegar al solsticio de invierno la mayoría de las culturas han tomado al renacer del sol justamente en esa fecha y lo consideran pues como un inicio, como un reinicio, como un renacer del sol en donde vuelve a renacer el sol y empieza a ser otra vez de regreso su camino hacia el norte y empieza a traer otra vez los rayos y todo lo que significa la vida, ¿no? El ya no pasar el frío, del frío pasar el calor, entonces el solsticio de invierno siempre ha sido muy importante. Entonces podemos considerarlo como realmente un inicio de año. Vamos a buscar ahorita lo que son este, la proporción áurea, vamos a buscar la proporción áurea desde, les pido por favor si me ayudan a apagar sus micrófonos, no sé quién lo tenga prendido. Ya está. Ya está, ok, vamos a buscar la proporción áurea de solsticio de invierno a solsticio de invierno, esos 365 días que pasan de un lado a otro. Al hacer esto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, vamos a calcular la cantidad de días que hay de el solsticio de invierno a, le vamos a sumar 139 días que sería el segmento y ahí es donde encontraríamos la proporción áurea y después los 226 días. Al hacer esto vamos a ver lo siguiente, aquí les he puesto lo que pasa. Si tenemos 21, por ejemplo, para este año 2021 pasado, del 21 de diciembre y buscamos esos 139 días, nos vamos a dar cuenta que llegamos al 8 de mayo. Aquí lo vemos 8 de mayo y si lo vemos al revés del 21 de diciembre de 2021, le restamos 139 días, vamos a llegar al 5 de agosto y no sé si ustedes se acuerdan, Gerardo, Gastón y todos los que ya sabemos qué sucede en esos días justamente en Montealbán, que son los pasos cenitales en Montealbán. Quiere decir que la proporción áurea en el año de solsticio a solsticio se da en Montealbán. Esto quiero mostrárselos en la siguiente figura, es más fácil de entender. Tenemos el solsticio de invierno acá y el otro solsticio de invierno, aquí son 365 días. Estos son los segmentos, este es el segmento total y estos son los segmentos, uno largo y otro corto, como ya vimos, 139 días y 226. Este punto en donde se corta ese segmento es la proporción áurea, ahí es donde se da justamente el enlace entre estos dos segmentos. Este es el punto que estamos buscando, la proporción áurea de los 365 días y sucede justamente del 5 de agosto al 21 de diciembre existe ese cronosegmento corto de 139 días y justamente coincide con el paso cenical ahí en Montealbán. Y si lo vemos al revés, del 21 de diciembre al 8 de mayo también están esos 139 días y llegamos justamente al 8 de mayo. Con esto, este Gerardo, amigos, vemos la importancia que tiene la primer ciudad, la primer gran metrópoli construida en Mesoamérica o de Anáhuac que es Montealbán obedece a que la construyeron no de forma aleatoria sino la construyeron en el único lugar en el hemisferio norte en donde el año de solsticio a solsticio está dividiendo esa latitud exactamente la proporción áurea de solsticio de invierno a solsticio de invierno en sus pasos sanitarios. Con eso ya nos damos cuenta del tamaño del tamaño de su astronomía. Esto ya lo habíamos descubierto desde el año pasado, no sé si te acuerdas, Gerardo, y yo es donde he buscado más, pero para poder comprender todo eso es vamos a ver la importancia de lo que significa Montealbán. Sabemos que el asunto este de FI son cuestiones que también es fractal. ¿Por qué? Porque guarda de relación del segmento total con los segmentos mayor y menor. Hay una relación en donde se vuelven a repetir estas condiciones. Por eso hablábamos sobre armonía. Gerardo y yo estábamos hablando sobre eso. Les recomiendo mucho indagar más sobre lo que significa esta proporción áurea para que yo no me extienda tanto en explicarlo. ¿No? Entonces, este, bueno, es la importancia de Montealbán. El año está la proporción áurea ahí en Montealbán justamente por sus pasos semitales. Pero Gerardo y Gastón, ¿qué pasa si este es el segmento total? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora convertimos del 5 de agosto al 21 de diciembre y lo convertimos ahora este en nuestro segmento total y buscamos la proporción áurea que hay entre el paso cenital de Montealbán y el solsticio de invierno y lo mismo de acá, del solsticio de invierno al segundo paso cenital y es algo bastante interesante porque habíamos hecho nada más esto, pero al ser fractal vamos a buscar la proporción áurea ahora de aquí a acá y de aquí a acá y realmente es bastante sorprendente. Entonces, ya sería nuestro segmento total el que vamos a analizar ya no sería de 365 sino de 139 días vamos a buscar la proporción áurea en un crono segmento total de 139 días y aquí lo tengo 139 días queda entonces esta relación áurea en 86 que sería 85.9 y 53 86 días y 53 si sumamos 86 más 53 nos va a dar 139 esta sería la nueva proporción áurea y es algo bien interesante porque quiero que lo vean 53 y 86 vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con todo el año porque aquí viene la vinculación que tiene esa gran vinculación que tiene Montalbán y Teotihuacan sabemos que Teotihuacan fue construida o ayudada a construir por el pueblo zapoteco el barrio más grande de Teotihuacan era el pueblo zapoteco era un barrio zapoteco la influencia que tiene Montalbán sobre Teotihuacan entonces vamos a ver Gerardo amigos este Gastón por qué es que esta importancia este es nuestro segmento total ahora como se los había dicho de el paso cenital en Montalbán desde 5 de agosto al 21 de diciembre y si buscamos esa esa proporción áurea en esos 139 días nos vamos a dar cuenta que esa fecha esa fecha bisagra esa fecha en donde se corta el segmento corto y el segmento largo llega exactamente al 29 de octubre que es una fecha de alineación arqueastronómica de la familia 52 de Montalbán y si lo hacemos al revés llegamos al 12 de febrero también del solsticio de invierno a este 12 de febrero son esos 53 días ahí está entonces la proporción áurea en las familias de alineación arqueoastronómica entonces quiere decir que no nada más es escogido porque son 13 días o son 52 días de solsticio no tiene una relación áurea con los pasos sanitarios en Montalbán el año trópico y las alineaciones solares de Teotihuacán no sé si me estoy explicando el alcance de este descubrimiento Gerardo Gastón me gustaría escucharlos Sí, claro estamos hablando de parámetros espaciales temporales cíclicos y todo y todo cuadra y todo coincide exactamente en donde está colocado Montalbán esa es la magnitud de este cálculo no tanto de lo que de cómo se calculó y cómo se ubicó esa ciudad en ese lugar precisamente porque tiene esas condiciones eso es lo sorprendente lo sorprendente también es que si bueno tomando como referencia Montalbán pues vamos a encontrar mucho como lo referente al ciclo 819 sin embargo aquí nos estás mostrando una proporción dentro de otra proporción exacto y es y es precisamente es como esa imagen que de repente al goblear nos va a salir el caracol y el caracol que es la infinitud la ciclicidad infinita a mayor profundidad o fractal hacia hacia otro orden mayor entonces aquí es una réplica igual de esta misma proporción al infinito exactamente y lo acabas de decir bien hay una hay una simbiosis entre estas dos ciudades entre Montalbán y Teotihuacan ¿por qué orientaron la pirámide del sol la más importante de Teotihuacan a estas dos fechas para que los amaneceres el sol saliera por atrás de la pirámide o por enfrente perdón estas dos fechas son por atrás de la pirámide del sol alineadas o sea ahí estaba implícita esta proporción áurea pero relacionada a Montalbán o sea ya lo hemos encontrado antes pero ahora lo estamos comprobando a través de esta relación áurea de esta proporción áurea a través de Phi o sea podemos inclusive dar una teoría de que sabemos que Sagún decía que por las épocas en que hubo la conquista el 2 de febrero era cuando iniciaba el año y después ahora que se convierte en gregoriano es el 12 de febrero aquí está este 12 de febrero pero no no porque sean 52 días del solsticio que sí está padre que son cuatro trecenas sino porque estás ahí la proporción áurea del año respecto a Montalbán y como lo acaba de decir Gastón es una proporción de la proporción estamos sacando las proporciones áureas de dos segmentos áureos y ahí nos llevan justamente a estas fechas para una manera de resumen aquí se las he puesto para que vean las dos se acuerdan que primero vimos esta que sería el cronosegmento de 365 días aquí vemos Phi 1 que es aquí el 8 de mayo que son exactamente el paso sanitario en Montalbán y como después sacamos la proporción áurea de este segmento y llegamos al 12 de febrero y al 29 de octubre aquí están lo que decía Gastón la proporción áurea de un segmento áureo y eso nos lleva precisamente a las fechas de alineación arcastronómica de la familia del 52 de allá de Montalbán esto es respecto a lo que es el solsticio de invierno si recuerdan amigos aquí se los voy a poner otra vez si recuerdan serían estas de acá 12 de febrero y 29 de octubre la familia del 52 y está su espejo que sería el 29 de abril y el 13 de agosto si ya lo encontramos en el solsticio de invierno ahora vamos a buscarlo en el solsticio de verano y vamos a ver que tiene una relación importante aquí se las voy a poner déjame ver dónde quedó este ya la vimos aquí también ya la vimos ahora vamos a buscarla en lo que es el solsticio de verano si en las otras que habíamos hecho en las otras láminas era el solsticio de invierno ahora lo vamos a hacer desde el solsticio de verano y vamos a ver y al hacer exactamente lo mismo tener este cronosegmento total buscar su proporción aurea y buscar la proporción aurea de ese segmento aureo de este de 139 días vemos que llegamos a las otras fechas espejo Gerardo Gastón este 13 de agosto y el 29 de abril es decir ahí están las cuatro fechas de alineaciones arqueostronómicas de la familia del 52 directamente relacionadas o sacadas de las proporciones aureas del año y relacionados a los pasos eritales ahí en Monte Albán que sería justamente como ya lo vimos en el solsticio de invierno entonces ahí ya tenemos las cuatro ya tenemos las cuatro fechas sacadas directamente de fin no sé ustedes qué opinan ahí Gerardo ya tenemos completamente esa parte y ya están cole pues sin palabras César la verdad es que es sorprendente como cada 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 dato se suma al siguiente y al siguiente y al siguiente de una manera tan armónica aquí si de plano ya podemos usar esa palabra que pues nos deja nada más que pensando en todas las posibilidades que se derivan de esto porque así como dice Gastón que es un fractal del fractal o sea una proporción de la proporción lo podemos extender a lo macro o a lo micro y nos vamos a seguir topando con con datos interesantes que seguramente contemplaron y que plasmaron en varios sustratos, pues no solamente los mexicanos de la antigüedad, sino en todo el planeta. Claro, y aquí si se dan cuenta, no estamos usando correlación alguna que si vi si esto, que si no vi si esto, que si se estiraba, no, no, no. Aquí estamos hablando de la estructura matemática, la estructura matemática de la naturaleza concentrada en esas fechas en las que alineaban los edificios de tal forma que coincidieran con estas fechas áureas. O sea, el 13 de agosto y el 29 de abril y el 12 de febrero y el 29 de octubre son fechas áureas en el año. No son fechas cualquiera, son fechas áureas que guardan esta proporción, ¿no? Entonces ahí está ya esa familia de alineación arcaestronómica canónica. Muchos le llaman la familia panmesoamericana porque se encuentra por todos lados en Anáhuac, que es la familia de 52, que ya vimos que son 52 días antes y después de los solsticios. Esas cuatro fechas son 12 de febrero, 29 de octubre, 13 de agosto y 29 de abril. Ahí están. Por eso es que están ahí embebidas en el sistema calendárico. Desafortunadamente, los grupos de tradición y mucha gente que lleva el calendario le quita la parte espacial y solamente se queda con lo temporal. No podemos desligarlo, lo hemos dicho muchas veces. Si desligamos la parte temporal de lo espacial, estamos quedándonos con la mitad, la mitad de lo que es el sistema. Es importante recordarlo. No podemos desvincularlo el calendario de las fechas de alineaciones arcaestronómicas. ¿Qué pasó, Gustavo? Sí, una de las preguntas con las que nos topamos mucho, inclusive nosotros mismos, para entender esta medición de la vuelta solar, que pues obviamente ya sabemos que no son 365, sino todavía son del punto 2422. Y cómo inclusive otros ciclos también tienen fracciones, ¿no? Una pregunta que de repente o nos hacemos o nos llegan, es decir, ¿cómo resolvían estas fracciones, no? ¿Cómo resolvían esta parte de los pedacitos y los acumulamientos y todo? Y bueno, pues aquí es también una respuesta más todavía en donde la misma proporción, digo, si utilizamos la calculadora, pues vamos a ver ahí si queremos utilizar hasta 10 decimales o no sé. Pero los ciclos, cuando son así cíclicos, te vuelven a llevar al mismo lugar y cuando utilizas este tipo de proporción, puedes utilizarlo a los números más cercanos y te va a dar el orden. Te va a dar el orden. También, con esto, este, digo, el hecho de que estas fechas y esos cálculos caigan en las familias, en los números de familias que nos estás compartiendo, que son submúltiplos de 13 y 73, el vinculado a Venus, pues quiere decir que es totalmente, más allá de simétrico, es armónico. Viene totalmente empatado y, pues, obviamente los números tampoco conocen fronteras. Si nos extendemos al Teguantinsuyo de aquel lado del sur, pues también hemos encontrado ahí algunas otras cosas que, que, que bueno, yo creo que en el futuro ya, ya, ya se va a poder hablar tan contundente como estás presentando las láminas el día de hoy. Y qué bueno que hablas sobre el Teguantinsuyo, el Teguantinsuyo, porque, este, justamente la proporción áurea del año completo de 365 días de solsticio de verano, solsticio de verano, se da en el paso estenital en Tiahuanaco, allá en el icono sur. Entonces, ahí vienen estas vinculaciones de las que nos está hablando ahorita Gastón. Bueno, ya vimos entonces la importancia que tiene respecto al solsticio de invierno, al solsticio de verano, cómo se relacionan los pasos eritales en Montealmán, 8 de mayo, 5 de agosto, y cómo salen de su estructura las otras cuatro fechas de alineación de arca gastronómica, 12 de febrero, 29 de octubre, 13 de agosto y 29 de abril. Ya vimos que salen de ahí. Ahora, vamos a buscarlas, ya las buscamos en los dos solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Se acuerdan que faltan otras dos fechas, que es el equinoccio de otoño, un día como hoy, y el equinoccio de primavera. Vamos a hacer lo mismo pero ahora empezando desde ahí, y aquí es donde quiero mostrarles esa parte, porque es muy interesante. De un equinoccio de primavera a otro equinoccio de primavera, vimos que era el 20 de marzo, ¿se acuerdan? Que era el equinoccio espacial, al hacerlo, el equinoccio astronómico, al hacer lo mismo y buscar la proporción aurea, volvemos a llegar al 5 de agosto, que es el paso cenital otra vez ahí en Montealmán. Y si lo hacemos también a través del equinoccio de otoño desde ese 22, 23 de septiembre y buscamos la proporción aurea, volvemos a llegar justamente al 8 de mayo, la frontera entre el 7 y el 8 de mayo del paso cenital de Montealmán. Quiere decir que Montealmán está centrado exactamente ahí, en esa proporción aurea que sea vista desde los solsticios o desde los equinoccios. En el centro están justamente los pasos cenitales de Montealmán. Por eso es tan importante esa ciudad, por eso es que fue tomada en cuenta para, después Ochicalco se está viendo a Montealmán, Tamto que está viendo a Montealmán, Teotihuacan está viendo a Montealmán, Cholud está viendo a Montealmán, Chichen Itza, todas están viendo justamente a lo que es Montealmán. Quizá a lo mejor no tanto la ciudad en sí, sino el punto en el que representa ese punto áureo en el año, ese punto único que existe ahí en esta relación áurea y sus pasos cenitales respecto a los dos solsticios y a los dos equinoccios. No sé si estoy dándome a entender de lo bárbaro que significa este conocimiento respecto a la astronomía de los antiguos, ¿no? Ya sea visto desde los solsticios o de los equinoccios, el punto central, el punto central es justamente la latitud de Montealmán, la primer gran metrópoli según la arqueóloga Linda Manzanilla, la primer gran gran metrópoli de Mesoamérica. Entonces eso para mí es algo muy, muy, pero muy interesante. No sé qué opinan aquí, amigos. La primera gráfica que nos presentaste donde está la elipse y presenta las familias es muy representativa, César, y este, quienes gusten apuntar las fechas se van a dar cuenta que son significativas no nada más una sola vez en la historia, exacto. Y este elipse que cada una de estas posiciones, no tan solo en el tiempo, porque eso ya nos lo dio el cálculo, sino que es el asentamiento de ciudades en un momento específico como puede ser un atardecer, un amanecer, un paso cenital, un equinoccio, un solsticio. Estamos hablando que tal vez pareciera que la matriz, el molde que se basa o se basaba en la antigüedad para decidir dónde edificar las ciudades se contemplaban a sí mismas y es el mismo orden que funciona el universo. Me atrevo yo a decirlo así. Al menos el pedacito del universo que nos dejan ver que estamos conscientes de ver lo que no vemos. Bueno, y es importante que lo digas, Gastón, que se aprendan estas fechas, estas fechas para que comprendan lo que va a seguir. Por eso, insisto tanto en estas fechas de alineación. Son 52 días, 65 días, 73 días o 78 días de los solsticios, de ambos solsticios. Y vamos a ver que, por ejemplo, el Templo Mayor, el Templo Mayor ahí en Tenochtitlán, está orientado de tal forma que divide al año en segmentos de 73 días. El Templo Mayor está orientado al menos en sus primeras etapas, según Galindo Trejo, para la familia del 73. Y aquí quiero mostrárselos cómo vamos a encontrar la relación que existe entre esta familia y esta familia, porque también no solamente existe esta relación áurea entre el Paso Cenital de Monte Albán y las alineaciones solares en Teotihuacán, sino que también entre ellas guardan una relación áurea. Y es lo que quiero mostrárselos aquí. El número áureo en las familias 65 y 73. Vamos a ver cómo se relacionan estas familias entre ellas. Y aquí quiero mostrarles la siguiente gráfica. Aquí están estas fechas en las que son de la alineación de la familia 63 y la 65. Si ven cómo se van alternando 73, 65, 73, 65. El 9 de octubre pertenece a la familia 73. Si nosotros medimos el año del 9 de octubre a un 8 de octubre, vamos a ver que hay 365 días. Exactamente. Y al sacar la proporción áurea empezando entre el 9 de octubre y el 8 de octubre en ese año completo, vamos a ver que su proporción áurea, que ya vimos eran 139 días, llegamos al 24 de febrero. Y el 24 de febrero es una fecha de alineación de la familia 65. Es decir, que entre la familia 65 y la familia 73 existe una relación áurea entre las fechas de alineación arqueastronómica. Es bárbaro. Sí, sí, es bárbaro, porque aquí vemos cómo están las 8 fechas, las 8 fechas de la familia 73 y las 8 fechas de la familia 65. Tienen esa proporción áurea específicamente en esta relación. Entonces, no son al azar, no solamente es Monte Albán, no solamente es Teotihuacan, sino ya estamos hablando de casi todo Anáhuac que tienen estas familias canónicas de alineación arqueastronómica. No es porque sean solamente distanciadas entre escenas, sino porque guardan entre ellas la proporción áurea. Son fechas áureas en el sistema calendárico. Por eso es que esta ponencia se llama la proporción áurea en los ciclos del calendario de Anáhuac. Y de Anáhuac significa mayas, significa zapotecas, significa náhuas, significa tarascos, porque muchas de las pirámides, muchos de los templos o basamentos que están por todo el territorio mesoamericano guardan al menos estas alineaciones arqueoastronómicas. Entonces, pues es bárbaro, ya encontramos estas relaciones entre las familias y el calendario. a mí cuando descubrí esto realmente fue algo muy sorprendente, Gerardo, no sé si quieras pudo abundar esto en una parte de aquí lo que significa. Híjoles, que es tan elocuente que ya es sobre explicar porque hijo, hermano, si entre las mismas familias también entre ellas guardan esa proporción, pues estamos hablando ya aquí evidenciando de manera bastante pues ya sin lugar a dudas que todo está planeado, todo está calculado mediante esta fórmula. Ah, es que no conocía la sección audio porque ningún documento está, pues eso no importa, el chiste es que los lugares, los sitios nos están diciendo precisamente eso, cómo le llamaban, cómo la calculaban, de qué manera la entendían, no lo podemos saber, pero contando simplemente con los números como lo estamos viendo ahorita, está evidente que sí, conocían perfectamente bien esta relación y la sabían ocupar a la perfección. Exactamente, es como si tuviéramos la carácter del reloj y entre las 12 y las 3 estuvieron, lo hubieran puesto exactamente ahí el número 3 porque existe una relación áurea en ese espacio, el ángulo, un ángulo áureo, es exactamente lo mismo, escogieron esas fechas porque obviamente sí son trecenas y pertenecen al sistema calendárico, pero está embebido la proporción áurea dentro del sistema calendárico. No podremos saber nunca si utilizaron la sección áurea o algo parecido para hacer su calendario o al estar observando la naturaleza y al ser la naturaleza basada en la proporción áurea viene embebido el número áureo y es transportado sus calendarios. No sé, ahí es como decir que fue primero la gallina o el huevo, pues ahí no sabíamos qué cosa fue, pero bueno, lo cierto es que los sitios están perfectamente bien escogidos, o sea, no es que se establecieron en un lugar o pusieron el basamento en tal sitio porque estaba bonito el panorama, no, preparaban los sitios porque sabían que ese era el único lugar donde podía estar para poder cumplir con las condiciones que, donde se iba a dar el avistamiento en ese sitio y relacionarse con las demás ciudades en tiempo y en espacio. Exactamente. Wow. Y esto nos habla también de una planeación milenaria. Exacto. Decías, Gastón. Sí, hablas mucho también, has compartido en algunas otras ponencias, los invitamos a revisar los canales, tanto la página, las páginas y el canal de YouTube y ahí también se habla de estos ciclos como el 8-19. A mí lo que también me gustaría resaltar en este esquema de las familias 65 y 73 porque podemos identificar que múltiplos de 13 pues tenemos ahí el 52, el 65, el 78, etcétera, pero el 73 llama la atención porque inclusive está vinculado a Venus. Entonces ya viene la otra ecuación, cualquiera que tengamos una calculadora podemos dividir el ciclo sinoico de menos que es de 584 y lo dividimos entre 8 que es prácticamente el el tipo, el número de vueltas que con la que sincroniza 5 vueltas a la Tierra 5 más 8 son 13 para empezar 5 vueltas de 365 es lo mismo que 8 veces 73 son 584 espero no revolverme pero este número 73 ya entonces entra en juego quiere decir que parte de todo este estudio esta planeación porque para planear una ciudad se requieren muchísimos años de anticipación y el dominio de este tipo de conocimiento pues ya no entra solamente nuestra relación con el Sol ya entra Venus ya entra como podemos observar en otros ciclos pues otros astros entra Marte entra hasta Júpiter las playas etcétera y es por eso que les compartimos a los compañeros que de repente nos hablan de la importancia de llamarlo Solario o de darle un tipo de nombre específico por toda la relación que se tiene con el Sol y pues realmente un nombre le queda corto necesitaríamos hacer una palabra diferente ahora que ya conocemos esto en donde múltiples cuerpos celestes incluyendo las playades y otros son consideradas para todo esto y en base a eso decidir cosas como fundar ciudades exacto de este tamaño creo que ahora le podríamos agregar sistema cronontológico y áurico áureo áureo cronontológico multidimensional armónico armónico no armónico porque ya totalmente armónico sí totalmente armónico qué bárbaro espero no estén muy denso yo sé que es un chorro de información la que estamos diciendo y que no está acostumbrado entiendo que puede ser denso no pero les recomendamos que revisen todos los demás videos hemos hecho muchos programas al respecto donde vamos explicando paso a paso esta es una continuación de la anterior y de la anterior y de la anterior es como si fueran clases entonces me gustaría ahora pasar al por qué también en Tenochtitlan se elige esa latitud también existe una relación áurea entre los casos cenitales de Tenochtitlan y la familia 78 la familia 78 también quedó representada en el en el templo mayor parece ser que en sus últimas etapas recordemos que el templo mayor es como una cebolla en donde le fueron agrandando 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 capas las primeras etapas están orientadas a la familia 73 y parece ser que las últimas etapas están orientadas hacia la familia 78 lo movieron un poquito para coincidir un poquito para coincidir con la familia del 78 entonces vamos a ver que probablemente esto se deba a que también existe una relación áurea respecto a los pasos sanitales ¿por qué? porque si nosotros buscamos una la buscamos la relación la la relación áurea que hay entre el 4 de octubre que es una fecha de las alineaciones de la familia del 78 al 3 de octubre aquí están esos 365 días del año buscamos otra vez la proporción áurea y nos lleva exactamente al 17 de mayo ¿y qué es el 17 de mayo? justamente el paso sanital en la ciudad de México es decir que si tenemos un 4 de octubre a un 3 de octubre y buscamos su proporción áurea el punto exacto en donde encontramos a fi coincide exactamente con el paso sanital el primer paso sanital de la ciudad de México entonces estamos hablando de otro tipo de intencionalidad para construir ciudades específicamente donde debe de ser de cálculos astronómicos y además utilizando estas proporciones ya vimos que le llamamos proporción áurea probablemente ellos le llamaban de distinta forma o se dieron o lo descubrieron de distinta forma y lo mismo pasa que otra de las fechas de alineación artestronómica de la familia 78 es el 9 de marzo y lo mismo pasa buscamos esos 139 días que es la división de los 365 días para buscar el punto aquí de inflexión donde se da la proporción áurea este punto fi y llegamos al 26 de julio a la frontera el 25 al 26 de julio que es el segundo paso sanital en la ciudad de México entonces ahí vemos no solamente Teotihuacan no solamente es Monte Albán sino cada una de estas ciudades va buscando su punto para relacionarse a este tipo de coincidencias bueno no sé cómo andan cómo andamos de tiempo si quieren que les sigamos o la partimos la ponencia y les damos la siguiente porque todavía tenemos que medir la gran aburrimos a los compañeros ya salieron no no es cierto no yo creo que todavía en lo que asimilamos un poquito yo creo que aguantamos todavía otros otros minutitos más todavía muy atentos muchas gracias ah que minutitos minutotes hay tengo varios ciclos todavía si quieres vamos a ver lo que es la me voy a saltar un poco para que no sea tan gravoso bueno déjenme ver dónde está aquí está vamos a ver la gran era maya ustedes saben que la gran era maya que son esos trece bactunes y que son si ahorita estábamos hablando solamente de un segmento de trescientos sesenta y cinco días lo vamos a extender ahora a ese gran ciclo que es la gran era maya que son exactamente esos trece bactunas que son un millón ochocientos setenta y dos mil días ni uno más ni uno menos eso es lo que mide la gran era maya vamos a buscar la proporción aurea pero en ese en ese cronosegumento enorme de un millón ochocientos setenta y dos ochocientos setenta y dos mil días por la relación que sabemos o por al menos la más aceptada o al menos la más conocida de de la correlación que existe entre el calendario cristiano y el calendario maya o esa cuenta maya nos dicen los los este pues arqueólogos los historiadores que parece ser que que una fecha importante fue el once de agosto del año tres mil ciento catorce antes de cristo si utilizamos una la relación de 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 thompson goodman y martínez la que le llaman la menos dos entonces quiero ponerles aquí esta esta este ejemplo en donde vemos justamente el inicio de la gran era maya utilizando esta correlación la gmt menos dos y la fin y el fin de la era maya también que se acuerdan que hubo mucho revuelo el veintiuno de diciembre del dos mil doce no en donde nos dijeron que este que estaba concluyendo este gran segmento pues bueno dije voy a calcular entonces vamos a buscar tenemos este este cronosegmento total vamos a buscar su proporción ahora y buscarlo también y la encuentro justamente en un veintinueve de abril del año menos mil ciento cincuenta y seis lo importante no es el año sino la fecha veintinueve de abril vuelve a caer en una fecha de alineación arqueostronómica de la familia cincuenta y dos o sea no es ninguna otra fecha cualquier otra que pudo haber sido es justamente donde está la proporción áurea que ya encontramos desde desde los los pasos sanitarios sanitarios en en Montialbán y el solsticio de invierno se acuerdan que lo encontramos esa familia de cincuenta y dos la sacamos directamente de la proporción áurea esta es una fecha áurea netamente entonces no importa que sean trescientos sesenta y cinco días no importa que estemos hablando de un ciclo de trece bactunes que son un millón ochocientos setenta y dos mil días al sacar su proporción áurea nos vuelve a dar en una fecha en una fecha de estas de las que venimos hablando aquí está justamente este veintinueve de este veintinueve de abril aquí está no importa el tamaño de lo que estemos hablando nos vuelve a caer justamente en una fecha de la elección astronómica es como les digo esta es la carátula y esto es donde se va volviendo el tiempo déjenme ver entonces ya pasamos a lo que es la gran era maya aquí está voy a tomar un poco de agua porque ya me estoy quedando afónico y ahora este quiero mostrarles algo que que acabo de agregarle a la presentación hace diez minutos antes de que de que empezáramos les estaba contando les estaba contando a Gerardo de que me di cuenta de que yo ya había descubierto algo y lo había apuntado en mi teléfono y lo había olvidado y al revisar hoy mientras estaba comiendo encontré ese esquema y dije esto es parte de la presentación de hoy porque entonces nos estamos dando cuenta de que de que ese movimiento de los astros esa danza que hay está el sol esa danza de la tierra que está alrededor del sol como es que la luna se va moviendo alrededor de la tierra todo eso tiene una cuestión de la proporción áurea la naturaleza lo construye está embebida esa fórmula matemática en esta parte entonces yo descubrí acabo de descubrir lo siguiente la proporción áurea que existe entre la danza de la luna y la tierra como es que la tierra como es que la luna se está moviendo alrededor de la tierra y como podemos vincularla a través del número fi sabemos nosotros este Gerardo que los astrónomos nos han dicho que el ciclo sinódico de la luna es decir de una luna nueva una luna nueva de una luna llena una luna llena son 29.53 días aproximadamente 29.53 digamos que es el ciclo sinódico de la luna por eso es que nuestros meses duran o 30 o 31 ahí le vamos campechaneando pero tiene que ver con la relación de la luna con la duración de una luna llena una luna llena de una luna nueva una luna nueva son exactamente 29 días 29.53 días o sea 29 días 12 horas y un cachito más eso es realmente lo que dura el ciclo sinódico de la luna y eso es lo que tarda justamente visto desde la tierra lo que significa ver visto desde la tierra y qué relación tiene con el ciclo de la tierra que son de 365 días pues ahorita se las quiero mostrar porque está relacionada a fin resulta que uno de los números cronométricos Gerardo lo sabe muy bien uno de los números de la cronometría es el número 20 sabemos que el 3 es muy importante sabemos que hay a veces 12 lunas o 13 lunas lunaciones en el año entre 12 y 3 pero este o el el segundo número con el que se conjuga el tonal Pohuali es justamente el este no sé quién escribió ahí Gastón bueno alguien escribió en la pantalla Gil Salvador creo que decía bueno les pido por favor que si me ayudan a borrar eso o que este no se pueda ¿qué pasó Gastón? comparte pantalla comparto pantalla ya perdón es que alguien había escrito ahí les pido por favor que este si no no pueden para poder escribir sobre las láminas bueno estamos hablando entonces del del ciclo sinódico de la luna 29.53 días y el número 20 resulta que si nosotros contamos 20 lunaciones 20 veces el 20 por 29.53 este ¿quién me ayuda a hacer esa esa multiplicación? viene viene 20 lunaciones 29.53 por 20 590.6 exactamente y ahora quiero que dividas esas 20 lunaciones las dividas este entre el año de 365 días ¿cuánto te da? exactito exactito 1.6 18 exactamente ahí está esa relación bárbara 20 lunaciones 20 por 29.53 son 500 590.6 días y se divide entre 365 que es la cantidad de días del ciclo de la tierra nos da exactamente o dicho de otra forma si multiplicamos 365 lo multiplicamos por nos va a dar exactamente el valor de 20 lunaciones con eso nos damos cuenta de la relación que existe entre la tierra y la luna a través del fin ya no es el sol ya no es el calendario ya estamos hablando que la naturaleza los ciclos de la naturaleza observables desde la tierra guardan esta relación directamente confío yo cuando lo acabo de escribir dije esto es bárbaro esa relación ves la mano matemática de quien desarrolló esto ves el ingeniero que desarrolló este movimiento de los astros lo vemos ahí otra vez en esa parte matemática no sé qué opinan ustedes amigos Gerardo y Gastón es tremendo tremendo si ya ya son datos sobre datos sobre el dato sobre el dato que corrobora esta esta cuestión tan armónica y bueno no sé si aquí a lo mejor te voy a hacer un spoiler no sé si pensabas comentarlo la relación entre el 20 y el 13 bueno se acerca bastante también a la relación aurea porque en la serie de Fibonacci entre más entre más crecen los números si también más se va acercando 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 y se van obviamente se va alargando la la los decimales pero se va acercando cada vez más entre más grande se hace entre el 20 y el 13 también hay una relación de este tipo si si yo sé esa proporción entre el 8 y el 5 entre el 13 y el 21 claro exactamente existe esa proporción a través de la serie de Fibonacci pero aquí estamos y si no da y si no da pues le inventamos otro bici esto y ya con eso ya va o duplicamos unos o duplicamos un tonal ya para que caiga ahí aquí no estamos hablando de absolutamente nada de eso estamos observando cómo la naturaleza construye a través de este número Fibonacci y tanto construye que en la relación que existe entre la tierra y la luna puede ser expresada a través de estos de esta operación 365 días que dura un año vago que es el calendario nativo sabemos que son 365 días lo multiplicas por fi y vas a llegar a 20 lunaciones así de sencillo o esas 20 lunaciones las divides en 365 días y te va a dar el valor de fi ahí está esa constante matemática esa proporción este representada en el calendario este nativo claro y aquí es donde vemos que deja de tener este importancia cuando nos preguntan justamente que qué pasa con los residuos qué pasa con con los el punto 25 que sobra dónde lo ponen cómo lo acomodan porque estamos pensando desde una perspectiva netamente cientificista y con y con la cuestión este pues permíteseme decirlo así occidental bajo esa premisa pues sí sobran partes y le quedan residuos por aquí por allá pero aquí estamos viendo cómo esto es tan perfecto y cuando tú ajustas tus tus cuentas del tiempo a esto pues los ciclos solitos van a ajustarse sin necesidad de que tú le metas manos en ningún momento que así es como funcionaban aquí los las cuentas del tiempo exacto cómo andan no había necesidad de duplicar ni de inventar nada sí no hay necesidad de querer ajustar la naturaleza la naturaleza absolutamente nada punto solamente tienes que dejar que pase el tiempo que pase el tiempo y solito se van ajustando todos estos siglos porque son tienen embebida una relación numérica una numeración matemática y los calendarios al ser observados al los calendarios al ser un producto de la observación natural entonces viene embebido su ciclo y su proporción ahora por eso es que los encontramos ahí donde están esos toman al menos como yo lo quiero comprender cómo andan le damos más o le detenemos porque todavía hay que nos diga el público porque están muy calladitos hoy la granera solar quiero mostrarles los los este los pasos por el nadir en Montealmán cómo se relaciona si bueno vamos no sé yo voto por seguir bueno este a qué hora son nueve y media nueve y media nueve y media unos veinte minutitos más y dejamos unos diez minutos para preguntas respuestas si gustas ok voy a mostrarles ahora la relación que existe ya vimos esa relación simbiótica que hay entre Montealbán y y Teotihuacan fueron coetáneas hubo una relación más allá de lo comercial ya vimos que es una relación calendárica es una relación ahí astronómica pero de qué punto pues lo busqué ahora también esa relación que existe entre ellos a través de este de esta proporción aurea de este número a fin quiero mostrarles aquí lo siguiente vamos a buscarlo a través del ciclo de 871 vías de eclipses que se da en el nadir en Montealbán quiero mostrarles acá déjenme ver dónde está permítanme un segundo creo que es esta para los que sintonizan por primera vez porque tenemos hoy varios invitados por primera vez pues y reiteramos nuevamente revisen también la parte en la ponencia donde citas este ciclo de 871 días en donde se puede predecir los eclipses unos uno de sol uno de luna y que por eso vamos a a estudiar ahorita este ciclo de 871 días sí este ciclo de 871 días como tú lo digas sirve para para ir midiendo eclipses si hoy hay un eclipse de sol 871 días después habrá uno de luna 871 días después habrá otro de sol 871 días después habrá uno de luna se van alternando esto ya lo hemos platicado antes pero aquí lo que quiero es encontrar justamente la proporción aurea utilizando este ciclo de 871 días desde desde el nadir recordemos que el paso por el nadir es cuando es lo opuesto al cenit el cenit es cuando el sol está exactamente sobre nuestras cabezas y no producimos sombra y el nadir es cuando el sol está exactamente en nuestros pies esto es en un evento en la noche esto no se ve pero se calcula en Montalbá los pasos que en el que el sol pasa por el nadir en esa en esta latitud esto es el 8 de noviembre y el 31 de enero aquí vemos como el sol está llegando justamente en la parte más baja en esa latitud en la latitud de Montalbán y resulta de que si nosotros podemos ver nosotros podemos ver este esto en una gráfica vamos a ver que de ese 31 de enero por ejemplo del año 2019 a un 8 de noviembre de 2023 tenemos entrado el solsticio de verano aquí en medio que esto es el 20 de junio 20 21 de junio del 2021 del año pasado vamos a ver que hay exactamente 871 días de un solsticio de verano a una fecha en la que el sol pasa por el nadir hacia el futuro y del solsticio de verano le restamos 871 días y vamos a llegar al día en que el sol también pasa por el nadir el sol pasa por el nadir de Montalbán dos veces al año que es el 31 de enero y el 8 de noviembre entonces vemos como como a través de estos de sus pasos por el cenil se conforma este ciclo de 871 días y entonces lo que hice fue buscar en estos 871 días el número áureo este es nuestro segmento total vamos a buscar la fecha de división en la que se dividen estos estos segmentos y esta estaba para que nos dé la proporción áurea y fue muy interesante ¿saben por qué? porque resulta que al hacer esto nos queda una proporción áurea del ciclo de 871 días de 538 y 333 esta es la proporción entonces al buscar desde los pasos del sol por el nadir y restar y sumar estas estas cronodistancias este segmento de días llegamos justamente a las fechas 24 de julio y 18 de mayo este punto es aquí estos puntos de aquí ¿y qué es eso? ¿qué son esas fechas 24 de julio y 18 de mayo? nada más y nada menos que los pasos del cenil en Teotihuaca o sea esto es bárbaro los pasos del sol por el nadir en Monte Albán pueden acotar dos ciclos de 871 días y si se buscan las proporciones áureas de esos 871 días llegamos a las fechas de que el sol pasa por el cenil pero en Teotihuaca y volvemos a remarcar entonces esa correlación entre estas dos ciudades esto es bárbaro porque estamos hablando de un conocimiento astronómico enorme de una de una de esta esta relación que ya bien puede ser natural o ya bien puede ser calculada yo me inclino a pensar que pues es ambas que se que se se daba naturalmente y después pudieron calcularla entonces podemos ver que existe esta relación entre Monte Albán y Teotihuaca a través de sus pasos por el cenit por sus pasos en el nadir y como ya vimos que emanan todas esas fechas de alineaciones astronómicas emanan de la relación áurea entre Monte Albán y Teotihuaca no sé si este quieras comentar algo aquí Gerardo el doc creo que ya se conectó pero no estoy seguro que pueda que lo haya visto todo sí no apenas llevo los últimos cinco minutos sí bueno este tú Gerardo quieres comentar algo no pues creo que ya ya sería repetirme no lo sorprendido que me deje esta información creo no estar exagerando pero ya solamente exponernos esta información debería a todos los que lo comprendan pues cambiarnos la manera de ver y entender a las culturas o sea así de plano no podemos seguirlas viendo de la misma manera y esto pues nos lleva a pensar ya en otra en otro nivel de de avance tecnológico científico y astronómico que definitivamente ni siquiera sospechábamos con todo y que se decía que eran grandes astrónomos eran grandes no sé qué creo que esto se queda se queda corto la verdad esto es lo lleva aún más allá ¿Ya están? Sí de hecho pues quienes apenas estamos iniciando el asomarnos a este tipo de estudios por eso le llamamos la nueva calendárica una nueva forma de transmitirlo una nueva forma de aprenderlo recordemos que a simple vista no no podemos nosotros conocer el nadir el nadir es el eje el punto opuesto en el eje del paso cenital en el cenit y esto tomando precisamente a esta importantísima tal vez una de las más importantes ciudades monte albán en la medición de toda esta red de ciudades instaladas pues ahí está la gráfica en todos son los números es un prodigio el poder migrar toda esta sabiduría en lenguajes que obviamente no eran decimales o binarios o exagerisimales como hoy esto ya lo traduciste a que nosotros lo entendiéramos porque antes pues era la base 20 ¿no? que como bien nos mostraste pues viene también relacionado con la luna y por ende también debe de estar relacionado con el en el periodo de traslación de la tierra que vemos la vemos a la luna siempre la misma cara de la luna el hecho de que de que se hayan comprobado con estas mediciones cosas que no son comprobables a simple vista sin el uso de telescopio de hecho solamente mediante los números es como de una forma racional lo podemos entender de otra forma pues a lo mejor se nos se nos asomaría el la curiosidad de este de llamarlo brujería de llamarlo otro tipo de cosas entonces esto ya está a nuestro alcance ya podemos sacar una calculadora y si nosotros también yo creo que por eso también se comparte se puede adicionar a como como lo han hecho algunos compañeros alguna posición en alguna ciudad alguna investigación propia etcétera y aplicar esto pues pues va a bonar mucho porque de lo que necesitamos es es que entendamos realmente que el sistema cronontológico armónico abarca muchísimo más de lo que hasta la fecha conocemos lo seguimos descubriendo claro y eso lo dijiste muy bien el ciclo de traslación de 365 días y como en consonancia con el ciclo sinódico de la luna 20 lunaciones entre ese ciclo de traslación de la tierra nos da fi y ahí está entonces esa relación armónica entre la luna el número 20 y este y la tierra si me lo permiten ya nada se voy a mostrar es una última cosa ¿estás aquí Doc? aquí estoy sí por supuesto bueno este ya quiero mostrarles finalmente lo que es la gran era solar vamos a buscar también phi en la gran era solar la gran era solar pues es una propuesta de 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 malstrom si no me acuerdo si mal recuerdo no me acuerdo si es malstrom ¿te acuerdas que lo propuso Doc? la gran era solar ajá este no fue este Edmondson 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 sí perdón Edmondson él habla sobre de que realmente la naturaleza sincroniza años trópicos versus años vagos después de 1508 años trópico 1500 años perdón 1508 años vagos 1507 años trópico este se vuelven a sincronizar en eso se sustenta mucho de lo que nosotros creemos que las veintenas giraban y eran dinámicas entonces si calculamos esta cantidad de días de la gran era solar son 550 mil 420 días ya vimos la gran era maya que encontramos su proporción áurea en una fecha de alineación arqueostronómica ahora vamos a medir lo que son 550 mil 420 días que son 20 atados de fuego nuevo si uno multiplica 1508 por 52 nos va a dar esa cantidad de días y aquí se los he puesto el inicio de la gran era solar yo he propuesto como saben que esto inicia con el mismísimo nacimiento de Jesús de Nazaret que es el 24 de diciembre del año menos uno por eso creo es algo más 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 largo de extenderme pero sin entrar muchos a detalles son 550 mil 420 días desde el nacimiento de Jesús justamente al 13 de diciembre de 1507 que es cuando yo he propuesto que es el fin de la gran era solar hay un monolito ahí te acuerdas que estábamos buscándolo ahí que es conmemora justamente este atado de fuego nuevo aquí hay 29 atados de fuego nuevo de 52 años y si buscamos la proporción aurea que hay desde esa fecha que el 24 de diciembre del año menos uno juliano a esta gran este fin de la gran era solar nos vamos a dar cuenta que llegamos al 8 de mayo este gregoriano que es el paso cemital en Monterván entonces tiene tiene que ver pues mucho esta parte de Monterván lo podemos hacer al revés pero llegamos a un día anterior que es el me voy al 6 de agosto pero ya no lo puse pero si está relacionado a ambos pasos ceritales entonces vemos que Monterván ya vimos que desde los equinox desde los equinox o de los solsticios el punto central es Monterván en la parte aurea es Monterván ya lo vimos al principio del programa y es tanto eso solamente lo vimos en 365 días pero cuando ya lo vemos en ese siglo macro de 550 mil 420 días 1.508 años vagos o 1.507 años trópicos vemos que su proporción aurea vuelve a caer justamente en el paso ceritar en Monterván no importa de qué tamaño sea el ciclo esos puntos aureos son importantes en una cuestión solar y pues yo creo que con esto Gastón pues si me haces favor de abrir los micrófonos sé que fue muy denso creo que hubiéramos puesto hasta dos programas al respecto pero bueno pero de una vez de una vez todo está bien porque pues luego nos malacostumbramos a ser golosos de conocimiento y pues creo que vale la pena a lo mejor desmenuzar algunos de estos temas y ampliarlos en programas más específicos para darles más aire ¿no? si vale la pena da para mucho inclusive hacer alguna laminita ¿no? replicar algunas laminitas para tener los datos a la mano vamos a abrir los micrófonos muchas gracias a los que desde el inicio nos siguieron gracias a los 44 más los que están en Facebook y pues para no extendernos así mucho si uno o dos minutitos pudieran hacer alguna pregunta o comentario al respecto pues ahí pueden levantar la mano y pueden activar sus micrófonos adelante Alex si nos hace favor de prender tu cámara para ver y abrir tu micrófono gracias buenas noches buenas noches quiero que tengo problemas que no me no me abre la cámara pero creo que me escuchan adelante si es muy interesante el tocar el tema sobre la revisión de la de la del tiempo y de la nueva historia yo siempre he dicho de que debemos de revisar también la historia y la historia no es solamente lo que está escrito oralmente en los libros de de las historias oficiales de nuestros estados sino que también es revisar el conocimiento que no se sistematizó que no se documentó tanto en diferentes temas este es un tema el tiempo la lingüística la medicina son temas de que están por ahí escondidos de nuestras culturas originarias mi pregunta va enfocada si ustedes tienen el cálculo cuando es la fecha exacta para la nueva cuenta del fuego nuevo solamente eso porque hay un montón de divergencia cuando cae esa fecha gracias si yo tengo ya una propuesta pero no encuentro mi cuaderno pero yo creo que vamos a hacer un programa especial respecto a esa parte Alex y para que yo pueda dar todos mis argumentos al respecto pero adelanto que no es con las players sino es con Venus así es hay que tener en cuenta varias cosas uno yo aplaudo toda la intención de los grupos de la mexicanidad que han estado retomando estas celebraciones aplaudo también que lo hagan cada año pero hay que recordar que los atados eran de cuatro de trece trece por cuatro son cincuenta y dos se celebraban cada cincuenta y dos años y pues hay que hay que considerar otras cosas como como señor de la noche hay que contemplar más allá y bueno nos vamos a esperar a que el maestro César nos nos comparta porque pues también hace me parece que el mismo año pasado se compartió una ponencia donde se expone como la misma Bueda Celeste ha cambiado y no necesariamente va a estar las pléyades en el cenit en esta zona pero bueno allá en ese entonces ya se darán el sustento suficiente si el ciclo de la precesión de los equinoccios mueve mueve el asterismo que conocemos como las pléyades entonces es distinto ya para estas épocas este Pedro Mendoza creo que también tenía una adelante Pedro si deshabilitas si puedes prender tu cámara también hola gracias sí intento prenderla pero me dice que el hospedador lo detuvo de todos modos les agradezco infinitamente este nuevo estos conocimientos o sea cada fase que estaban comentando vamos a hacer que el cerebro como que se expandiera casi estallara ¿por qué? porque finalmente toman como referencia a Montalbán pero no estamos hablando de los apotecos sino estamos hablando que Montalbán lo construyeron los lo hicieron los Olmecas o sea cuántos miles de años cuántos miles de años de planeación porque además Montalbán tuvieron que cortar un buen pedazo del cerro para poder alinearlo entonces es impresionante la capacidad de conocimientos que tienen los sabios abuelos y que hasta apenas ahora estamos bueno gracias a ustedes que estamos esta información está resurgiendo cuántos cuántas otras ciudades quizás que que no conocemos y que quizás este con con el no conocimiento que están generando ustedes se puedan localizar les agradezco mucho y este enhorabuena y hay que seguir apoyando sus actividades sus conocimientos que que nuevamente harán surgir el el conocimiento de los sabios abuelos gracias 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 Pedro yo no enciendan su cámara todos pueden encenderla ahí para que pues ya este nos conozcamos también ya pude muy bien gracias tal yo no gracias Gastón bueno más que nada el lo que voy a mencionar es para ayudarle a las personas que están atentas por primera vez a esta actividad a simplificar algunas cosas y es que el número fi está es una relación proporcional siempre que esta relación proporcional nos dé como resultado 1.618 en ese sentido es áurico es armónico y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se aplica al arte y un el arte donde quedó plasmado este lenguaje matemático son las edificaciones fi está también en en las proporciones que hay en en estas edificaciones mal llamadas zonas arqueológicas gerardo por ahí tenía digamos es una intuición que todos llegamos a tener y es que buscamos los libros o dicen los que quieren asomarse al lenguaje matemático de nuestros abuelos que no lo dejaron en libros pero los libros las edificaciones sucede que el lenguaje escrito se desarrolló en todo el territorio indoeuropeo y asiático porque las guerras eran continuas las guerras ocasionaban la destrucción de ciertas edificaciones recordemos que le pasó a Alejandría que le pasó a Grecia o sea por eso tuvieron que desarrollar el lenguaje escrito pero a diferencia de todos esos territorios nuestros abuelos vivían y esto es un argumento vivían en paz por eso podían plasmar en el lenguaje arquitectónico las ecuaciones matemáticas que cuando ustedes estudian el volumen de cada una de las edificaciones ahí está entonces si lo entendieron si lo dejaron plasmado entonces está claro que primero estudiaron el tiempo y se dieron cuenta que el tiempo cuando adquiere o se le da forma adquiere una forma geométrica y que cada forma geométrica cuando se pone en relación con otra forma geométrica tiene tiene una relación armónica entonces por eso es que lo vemos de esta manera y nos sorprende pero si lo conocían y también bueno es difícil decir si es calendario porque calendario se relaciona luna solario a sol pero yo se los se los mencioné la la sesión pasada es una cuenta de tiempo galáctico y la palabra galáctico suena enorme pero justo es que los abuelos los ancestros desde Tiahuanaco hasta acá observaban la galaxia el movimiento de las constelaciones eran también eran también registros y marcadores que no lo comprendamos hoy eso no quiere decir que no estaba allí están las edificaciones reflejando marcadores del paso de las constelaciones o de un fenómeno visible que había sido arquitectónicamente registrado entonces bueno ahí eso es un tema de investigación pero esto lo dejo para que las personas que por primera vez empiezan a incursionar en estos temas también exploren esas otras vetas y se den cuenta que el logro de nuestros ancestros es inmenso y bueno pues agradecerte César porque seguimos abriendo líneas de investigación y bueno pues también un agradecimiento a todos los que forman parte de este panel y de los que por primera vez se asoman a esta ventana buenas noches muchas gracias yo lo acompañarnos y pues este es en este tema esta es la tercera ocasión que 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 nos presenta FI cada vez a mayor estrato en un orden mayor y pues los invitamos a que revisen también las anteriores no las anteriores es con respecto al periodo de llamado conquista y la independencia de México apenas hace unas semanas adelante Shani hola a todos hoy tuve el gusto de escucharlos de estar con ustedes acompañándolos y aprendiendo un montón y sorprendiéndome tantísimo de desde Facebook me apenas ahorita hace unos minutos saludos a todos y bueno no no es la pregunta no es directamente relacionada con el tema con FI pero mencionaron lo del Nadir y a mí ese tema como que me daba muchas vueltas porque no 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 me entiendo el concepto pero me gustaría saber de hecho planteé la pregunta ahí en el portal en Facebook qué implicaciones o qué cuál era la trascendencia en la cosmovisión nativa del Nadir es decir se entiende el cenit no es decir el sol en ese punto pues centrándose en pues digamos en nuestra parte más que sería austral la parte más hasta encima de nuestra cabeza pero el Nadir cuál sería entonces ahí la implicación o qué significado por qué es tan relevante gracias Gerardo el simbólico del grupo bueno pues definitivamente sabemos que que todo lo tenían comprendido a eso si comprendían lo que estaba arriba es decir lo que el así que el cenit seguramente sabían que había un en espejo sabía había un reflejo de esta cuestión y justamente César nos acaba de mostrar cómo de alguna manera con los datos que surgen de los sitios de los de los basamentos nos damos cuenta que sí que conocían ese dato o por lo menos lo podían eran capaces de calcularlo si es que lo llegaron a conocer a lo que voy es a que si tenían noción esta noción dual de todo lo que lo que operaba en la naturaleza estoy estoy plenamente seguro que sí si conocían el cenit sabían perfectamente que el sol en su en su tránsito o por la parte de abajo o sea desde el punto de vista del observador el que gire es el sol ¿sí? aquí no vamos a discutir si el que gire es la tierra alrededor del sol no pero desde el punto de vista del observador el que gire es el sol si llega a un punto de arriba obviamente tiene que llegar a un punto bajo como decía Christian hace unos minutos no hay ningún registro de que lo de que exista este dato escrito pero ya sabemos y ya lo hemos demostrado que de manera este hay evidencias en los sitios que nos dejan ver que sí conocían ese dato va a haber muchísimas cosas que aquí hemos dicho que en ningún lado están escritas en ningún lado los vamos a encontrar jamás así que la ciencia en ese sentido ya tiene puestos sus límites y de ahí no va a pasar nunca desgraciadamente porque se se autolimitan pero desde el momento en que nosotros pues nos vamos más allá y comenzamos no a especular sino a calcular nos enteramos que justamente hay datos que están ahí puestos pero que el hecho de que no estén escritos pues han han dicho no es que nadie no lo dijo Zagún es que no lo escribió Durán es que entonces entonces ya nadie ya vamos así que como dicen por ahí cerramos las cortinas apagamos las luces y vámonos todos a dormir porque ya no hay nada más que investigar yo creo que este es uno de esos datos que precisamente aportó la nueva calendárica que nos demuestran como hay muchísimo más mucha tele de donde cortar en todo esto si nos permitimos ir más allá de los límites que se impuso y nos impuso la ciencia actual ahí muchachos si me permiten hacer ahí adelante y reacción no sé si la pregunta vaya en relación a el el complejo simbólico que era el universo para nuestros ancestros nuestros ancestros pues consumían concebían el universo en varios estratos ¿no? el los cielos la tierra y precisamente el inframundo creo que la importancia también del nadir la podemos encontrar en pues en muchos mitos y huesos ese que salcó a que baja al inframundo a atraer los huesos para hacer la humanidad o ese o ese complejo simbólico de Venus que que en todos sus sus revoluciones pues pues sale se oculta y sus salidas son esperadas ampliamente yo creo que el paso por el nadir bien podría estar representando cuando el sol va al inframundo cuando 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 baja de alguna manera a pues podríamos hablar en una cuestión un tanto dualista a combatir las fuerzas de la noche y emerge victorioso por por el oriente cada día es una es una es una epopeya para el para el para el astro sol para el dios sol en donde nace muere y renace entonces el paso por el nadir es ese paso por por el inframundo por el lugar de los muertos donde el mismo sol muere también esa ahorita me viene a la mente esa imagen el sol descarnado de Teotihuacán ese disco que es que es tan famoso en Teotihuacán ese sol descarnado yo creo que a lo mejor por ahí puede ir la respuesta a la pregunta no sé si si esa era la 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 línea que que por la que estaba preguntando la compañera pero yo creo que el complejo simbólico del nadir es muy muy importante en toda la la mitología cosmogonía de los ancestros y el empezar a observarlo también en en la calendárica pues no hace más que reafirmar justamente pues que esa dualidad cielo inframundo pues estaba sumamente marcada para la mente de nuestros nuestros predecesores eso quería apuntar muchachos y también hay indicios también a través de Tezcatlipoca todas estas ideas que nos hablan del mitlan y del viaje como tú mencionabas justamente Tezcatlipoca se le entiende como como el sol de la noche como el sol exacto dice dice michel el falso sol el espejo del sol exacto que te digo estamos hablando de una relación que seguro la conocía porque la conocían así es eso es indudable recordemos que en un sitio como la venta donde está establecida toda la zona nuclear dolmeca del paso del sol por el cenit al paso del sol por el nadir en esa latitud son exactamente 260 días el tonal powali completito exacto también hay algo que comentó Gerardo que nos nos ayuda mucho no todo lo que lo que existe lo podemos ver y el que nosotros nos asomemos un poquito a la iconografía en el tonal powali también nos hace entender que mucho tiempo es además de la introspección es irnos al lado opuesto como señala la irra el espejo del otro lado y eso a mí me recuerda que incluso el conocimiento de el nadir concretamente nos acerca a entender un poco los mitos como aquel en donde se eleva Huitzilopo y venciendo 400 hermanos y la Coyoschauqui exactamente abajo y que también en otra ponencia César nos mostró como en el mismo en el mismo momento estaba el sol arriba y la luna completamente en el nadir entonces nos pues es acercarnos a una mayor comprensión de lo que nos está diciendo la la mitología no es que lo haya desmembrado lo haya vencido sencillamente la posición astronómica en que estaba durante ese tiempo es prácticamente ciencia si en la fundación de Tenochtitl si si en la fundación tú puedes abundar un poquito más César pues en el año 1 TECPAC 1324 justamente el día del paso cenitar al mismo tiempo estaba el sol arriba estaba este donde se fundaría la ciudad y abajo estaba la luna justamente en una verticalidad del sol la luna del nadir y la luna está siendo eclipsada por la sombra de la luna justamente en el paso cenitar de 1324 donde se empieza o se detona este proceso de fundación entonces es lo que podríamos decir es el axis mundi ese 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 como pues así dicen los los antropólogos ¿no? el axis mundi el eje el eje la parte arriba la parte abajo hay muchos ejemplos del uso del nadir de forma calendárica este sería bueno hacer un hacer un programa al respecto porque hemos encontrado muchos desde el desde el año que escogen para la fundación para la migración en 1064 1065 el 1 teca cuando empieza la migración desde astlan escogen esa esa ese año porque el día que pasaba el nadir en teotihuaca el día que el sol pasaba por el nadir en teotihuaca era un día 1 cipaque que es el inicio de la fundación tenemos muchos ejemplos al respecto de lo que sería el valor simbólico y calendárico astronómico del nadir en el calendario de hecho tenemos un programa completo que se llama el nadir como elemento calendario si lo buscas en el canal pues ahí podremos gracias muchas gracias shani y de hecho la maestra tere también tiene unas participaciones también hablando precisamente de nadir cuando de repente se tiene mucha información de la observación del cenido de los pasos cenitales pero cuando encontramos que en el nadir también viene mucha información pues prácticamente es permitirnos hacer todos los estudios que se hacen al cenit pues hacerlos también del otro lado cedemos la palabra a claudia y vamos a ir escogiendo no sé algunos tres participantes para ir cerrando el programa adelante claudia hola buenas noches muy rápidamente solo quiero agradecer es muy interesante todo esto es nuevo para mí y wow igual que los demás compañeros así casi me explota la cabeza y el corazón de emoción de encontrar todo este conocimiento gracias a ustedes que es un panel pues con muchísima información y a mí lo que me quedó una duda que sí la quiero aclarar porque yo ya quiero ir a calcular muchas fechas a ver si sí me da este número es de cuando ustedes están hablando que el largo y el corto pero cómo deciden dónde se parte esa línea donde yo decido que este es el número que voy a utilizar para lo largo y este es el número que voy a utilizar para lo corto eso no me quedó claro dónde hago yo la partición o cómo se decide dónde hacer esa partición eso es justamente dónde es el punto donde el segmento largo y el corto al dividirlo te den 1.618 si me lo permiten te puedo compartir un software este para que sea más entendible déjenme voy a compartir mi pantalla puedo compartir pantalla si verdad adelante si ves mi pantalla si ok aquí se llama planet cal punto com diagonal en 61 aquí tú puedes poner por ejemplo quieres calcular el número áureo de del año 365 aquí escribes la longitud y aquí vamos a poner que es el segmento que es el segmento total puede ser largo corto o la suma escoges la suma porque ese sería tu segmento total ajá y le dices calcular y te manda 225.58 que lo puedes cerrar a 226 y 139 que pues sería ahí 226 más 139 te va a dar 365 y esa es aquí la proporción ahora ese sería tu segmento por ejemplo si tienes el día en que no sé estoy imaginando el día en que te casaste y el día en que te divorciaste tienes estas dos fechas ¿no? digo es un ejemplo muy burdo pero solamente es un ejemplo ¿no? y puedes poner entonces del del día que te casaste le sumas 225 días o 226 y ese día va a ser algo especial o sea puedes ir y buscar en tu vida y decir ah este día fue el que el que tuve mi primer hijo o no sé cualquier cosa ¿no? de eso se trata de experimentar con ese ese tipo de cosas buscar una fecha inicial que sean importantes que se relacionen entre ellas y buscar ese punto áureo esa sección áurea y esa proporción áurea en donde tú puedes investigarlo nosotros ya lo hicimos en todas las fechas que fueron de conquista de hecho revisa el video pasado se llama la proporción áurea en la entrega de Tenochtitlan porque nos dimos cuenta de que las fechas que se escoge las fechas que escoge Cortés o los capitanes que venían asesorando a Cortés están en relación a ciertas proporciones áureas respecto al discurso histórico entonces tú lo puedes aplicar a tu vida y de hecho es nosotros lo que estamos invitando a la gente a que lo hagan para que realmente descubramos el valor de este de este conocimiento muchísimas gracias interesantísimo sería correcto donde cabe 1.16 veces el segmento corto en el largo digamos que es un porcentaje si tú tienes un 100% una regla de 3 buscas el 61.8% y esa es la sección áurea ok es así un segmento es una regla de 3 tienes 365 días es al 100% es el 100% como X es igual a 61.8 entonces haces la regla de 3 y vas a encontrar esto así de sencillo es muy sencillo encontrar la sección ahora muchas gracias les vamos a pedir abreviar si pudiéramos dos minutitos con Xochit adelante hermanita comentario muy breve muchas gracias hola como están buenas noches los saludo gracias 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 César que gran 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 canalizador eres en serio y que manera tan bella explicarlo los comentarios que he estado leyendo en los chats en general son es que ya publica un libro y estas láminas y todo este estudio porque la verdad es que es fascinante muchos se pierden porque dicen que son las familias que es esto recomendación y lo venimos diciendo busquen los videos por favor y vayan actualizándose un poquito para que nos agarren un poco el hilo porque ya el proceso en el que entraste ahorita César está increíble porque como es arriba es abajo y ahorita que estaban hablando del nadir y si vamos otra vez a tirar esta cuestión de los rumbos y como nos podemos fijar bien la imagen que tienes atrás de ti César lo abre y lo dice muy claro ahí hay fi y ahí explica el fi si nos ponemos a medir la muestra que tienes atrás está completamente hablándonos de la correlación de fi de todo a todo y si pues como los girasoles como el centro de los girasoles el centro del girasol es un gran ejemplo de cómo de cómo funciona este gran sistema y cómo nos podemos ir del micro al macro nos podemos hacer chiquititos y ir encontrándolo en lo más pequeño y en las cosas más increíbles vamos a encontrar ti desde lo más chiquitito uno lo más pequeño hacia nosotros hacia nuestro cuerpo humano hacia adentro y hacia afuera ¿no? en espejo ¿no? por eso mismo el espejo de cómo vamos cambiando en nuestros rumbos y en nuestras direcciones y es que eso es lo bello que es perfectamente imperfecto porque todo se va moviendo de formas imperfectas pero al final siempre cae en este fi siempre cae en esta línea divina no hay forma de escaparse de esta perfección aunque hagas aunque las cosas parezcan imperfectas en realidad no lo son van siempre sincronizadas con este espíritu y la verdad es que esta en particular esta conversación este conversatorio sí darte completamente el crédito César de esto porque esto cambia completamente muchos estudios en relación a absolutamente todo todo lo que tiene que ver con nuestro sistema en general de creencias y de tradición en México en Uxtitlán y en toda Anáhuac porque esto cambia todo esto nos hace voltear a ver la luna y las veintenas justo porque ya podemos empezar a ver las veintenas tanto si son para el sol si son de la luna si son de Venus si son de Júpiter como se alinea fi a todo es justo el fi es nuestro hilo es el hilo que va tejiendo la tela de la araña es el hilito conductor que nos va uniendo todas las piezas del rompecabezas es justo es fi es justo es ahí y este crédito completamente al Calmeca Cacésar bravo y de pie así todos todo todo mi agradecimiento todos estos jueves que me quedo aquí y que soy aferrada a estar robándome los dos minutos que Gastón siempre me canta solo para agradecerte porque todos nos tenemos que poner a estudiar a partir de esto absolutamente todo lo que nos han dicho y lo que y lo que y lo que hemos creído porque entonces claro la greca escalonada claro las correlaciones de los 13-20 todo va a ir haciendo el hilito todo el estudio de las madrugadas todo lo que se está presentando de cómo van las cuentas continuas todo va a ir entrando así empalmadito ¿por qué? porque fi y nadie le va a poder correr a fi entonces mi agradecimiento eterno han valido completamente todos estos todos estos tiempos y que siga el Calmeca muchas gracias muchas gracias Xochitl la labor pues ahí está pero el el reconocimiento a los grandes astrónomos antiguos que lograron todo esto solamente nosotros estamos pues utilizando herramientas modernas para ver lo que ellos pudieran calcular te agradezco mucho gracias Xochitl alguien más Diana continuamos nos falta este sí y después el hermanito Tiago adelante Diana nada más que enciendas tu micrófono hermanita por favor casi no se te oye hermanita ahora ahora si ya me escuchas sí adelante bueno les comentaba primero que nada pues para agradecer todo este trabajo todo este estudio todo el esfuerzo toda su compartición todo el tequio para la humanidad toda esta honra mediante mediante todo esto que están haciendo a favor no nada más de cierto grupo sino de la humanidad y para solicitarles de la manera más humilde más más no sé más más atenta también que nos pudieran regalar las láminas de este programa y no sé si se pudiera también que hicieran una especie como de cuadernillo para que podamos estudiar los que somos más pequeñitos que apenas estamos medio comprendiendo porque si son bastantes datos es muchísima información y en lo particular a mí me gustaría pues poder estudiar un poquito más para comprender más rápido y sobre todo avanzar un poquito en todo esto gracias buenas noches claro que sí con gusto puedo convertirlo en pdf y compartirlo lo voy a subir en el en el en el programa de facebook hay un link ahí en la de la nueva calendárica voy a poner algún link para compartir en algún drive o algo y lo voy a poner muchísimas gracias gracias hermanita y también en los watts también se puede en telegram adelante este tiago pues muchas gracias nuevamente por tocar este tema gracias a todos ustedes por de veras poner su tiempo como dice a este a esta expansión de la conciencia y pues pues es que como ya lo estaban hablando esta vez pasada no el número áureo tiene muchísima relación con la secuencia fibonacci y lo que dicen cuando se estudia esto es que la secuencia fibonacci son números exactos es una secuencia exacta y y la proporción áurea se va acercando conforme va creciendo entonces la secuencia fibonacci estos números que son este que van siendo exactos es una propuesta se le llama el número de dios y cuando y cuando se siembra la semilla el orden de crecimiento va siendo va siendo la la proporción áurea entonces si nosotros dividimos simplemente la forma en la que crecen las hojas de las plantas la forma en la que se desarrollan las semillas hemos visto estas espirales muchas veces pero cuál es la proporción áurea si nosotros le sacamos con este programa 360 la proporción áurea nos va a dar 137.5 y entonces vamos dando este giro sobre el círculo lo más interesante aquí es que cuando tú haces esto en la piedra de Axayacatl donde empiezas en Sipatli y te vas hasta Ocelote que es donde empezaría la segunda trecena son este son 222.5 grados o sea que si te regresas del otro lado son 137.5 grados entonces cada vez que vas caminando entre las trecenas vas haciendo circularmente como si fuera una espiral estás haciendo esta proporción áurea lo estaban hablando ustedes ahorita de la luna pero si haces por ejemplo el ciclo sinódico de Venus y lo comparas con la rotación de la tierra que son 360 días sin contar los nemontemi y luego si haces esa proporción de los 360 con el ciclo sideral de Venus que son 224 días más o menos 224.5 días es lo que va es también una proporción áurea o sea está relacionado con el número 73 que es 5 8 entonces va siendo una secuencia Fibonacci hacia arriba entonces es impresionante como ellos ya bajan esta información y la ponen en un círculo y la ponen en el círculo ponen los 20 nahuales alrededor y al darte los 13 números entonces estás girando con cada trecena estás apuntando esos 137.5 grados en el orden de crecimiento simplemente para apuntar esos detalles que no esto no es una coincidencia ellos encontraron este número esta proporción áurea antes que pues que alguna otra civilización aquí y la hicieron precisamente hicieron esos ajustes y lo que estaba diciendo este Gerardo aquí atrás quiero buscar ese comentario porque yo creo que eso es lo más importante dice no especular sino calcular o sea no necesitamos quitarle días al Tepnarpowali para ajustarlo necesitamos verlo dónde dónde está cayendo dónde están coincidiendo esos ciclos porque en el coincidir de esos ciclos es donde estamos midiendo el tiempo no no lo olvidemos que es olin mecatl los olmecas no los que miden el tiempo entonces lo están midiendo no lo están ajustando una forma y de lo que se ha encargado esta civilización es de tratar de hacer coincidir a la naturaleza en un cierto en una cierta caja en lugar de simplemente calcular observar ese cálculo no especular no necesitamos especular sino necesitamos calcular necesitamos observar y montarnos en esa ola y agradecerles muchísimas gracias de verdad porque esta conversación nosotros la venimos platicando en permacultura en el tema de patrones de conocimiento de patrones y precisamente se basa en esto en conocer la secuencia en la que están formados las espirales de aire el crecimiento de los árboles de las hojas de las semillas entonces todo 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 está relacionado con es una conversación entre Nahual y el tonal o sea el tonal está regresando al Nahual por medio de la secuencia y por medio de la secuencia áurea es la orden que trae la semilla o sea baja como secuencia Fibonacci y sube como como este como en secuencia Fibonacci como en la proporción áurea entonces eso es lo increíble que ellos hayan encontrado todo esto y nosotros que nos estamos dando cuenta pues bueno ahorita ya ya es para el real ¿no? esto ya como dice la hermana Xochit esto ya lo pone a otro nivel ¿no? por eso ya está declarado como ciencia y muchas 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 gracias Tiago y pues qué bueno que lo se ve que lo 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 ya puse aquí la la piedra de los soles a este te referías ¿verdad? ¿ya supe Tiago? ahí está No, mira, pero este, por ejemplo, calcula, calcula el ángulo desde el centro de la piedra y posiciónalo en cipacti. O sea, de aquí a cipacti, ajá, aquí. Desde ahí a cipacti, al centro de cipacti. Al centro de cipacti, aquí, bueno, ahorita no puedo hacerlo, no estoy usando el programa de cine, pero tú dices que de aquí abrimos los 137.5 y llegamos a, ¿dónde está? A Ocelote, al centro de Ocelote. Al centro de Ocelote, sí. O sea, de aquí, por ahí son 137.5 grados. Y si te vas del otro lado son 222.5, que es una proporción aurea, ¿no? 222.5 en contra de 137.5 dan la proporción aurea. Es que eso que descubriste es bárbaro. No, pero es que esto está aquí, por eso es el 13, ¿no? Sí, sí, pero sí. Es el orden de crecimiento natural. Esto, este, el tonal Poguali es, no olvidemos que es un mapa de gestación de procesos. Entonces está creciendo, es una flor que está creciendo. Es la flor de los 20 pétalos, que lo llaman, es, ¿cómo se llama? Este, se empazúchil, ¿no? Entonces forma una flor de 20 pétalos. Si tú haces, por ejemplo, el camino, si tú haces desde uno hacia Ocelote y luego desde Ocelote, te vas a la siguiente trecena, que es este, dos, luego te vas a Amazaki, y luego llegas a Sochi, y te vas una por una haciendo formas los, este, esa flor de 20 pétalos, esas esquinas de 20 pétalos. Entonces ellos, esta, esta, el tonal Poguali es un mapa de gestación de procesos. Precisamente está adaptando esos 20, esos 20, esa proporción áurea con la que va creciendo la vida. Por eso es lo impresionante de ellos, que ellos están basando todas las mediciones del tiempo en esta proporción áurea de regreso a la fuente. O sea, no están, no están midiendo la, la secuencia Fibonacci, no están midiendo números exactos, ¿sí? Porque no es exacta la naturaleza, la naturaleza se manifiesta en la proporción áurea, se manifiesta de regreso a la vida. O sea, el Nahual es el que trae, este, esa información perfecta sin, 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 sin decimales. Uno, tres, cinco, ocho, además, fíjate, si tú estás midiendo, por ejemplo, entre Venus y, Venus y la Tierra y el número 73, los cinco ciclos de, de la Tierra son los ocho ciclos de Venus. Y si tú lo haces para atrás y le pones un tres, pues te da, ya no el ciclo sinódico. Sino el ciclo sideral de Venus. Entonces, esa medida está embedida en el crecimiento de la naturaleza. Por eso es que es tan impresionante y, este, digo, es grandísimo que estemos empezando a tocar ese tema y ya corroborándolo precisamente con, con el tomar pulgual y porque es la medida de donde ellos empezaron a, este, a juntar todas las medidas, ¿no? Este ciclo de 26 mil años, de 26 años, de 260, lo que se llama KIN, lo que se llama tonal, es un día, una energía. Entonces, es impresionante, ¿no? Las escalas de la energía, como ustedes mismos lo han llamado en Torte Calmeca, ¿no? La medida de la energía, la medida del tona, la cantidad de tona, 260, escala de tona, les he escuchado decir. Entonces, es impresionante de que ahorita, este, ya nos esté cayendo el 20, de que sí estamos midiendo el crecimiento de regreso a la fuente, el mapa de gestación de procesos. Y, y de hecho, también, mi estimado Tiago, el hecho de, como tú bien lo dices, un mapa de procesos, de gestación de procesos, yo me atrevo también a citar lo, lo que también se ha compartido, donde, con 260 días, tú puedes llegar a tener una transformación, una, una evolución total, si tú te empatas con el tonal Poguali, y ese mismo alineación con, con, con cada una de las tres cenas, pues te van a llevar a un crecimiento, en todos los aspectos, en cada una de los, de las, de las 20 trecenas. Porque los periodos de trecena apuntan a, a toda la regencia de un zoologlifo. Entonces, este, es muy, a mí me da gusto que ya, creo que ya le hallaste, y le vas a seguir buscando con la proporción. Aquí, aquí lo pueden ver en el, en el esquema, esto es más o menos como si fuera la, el calendario del sol, la piedra del sol, aquí estaría el centro de Zipatli, y más o menos por aquí estaría el... No, más o menos, exactamente. Bueno, digo más o menos, digo más o menos porque no, no estoy usando una foto de, de la piedra del sol, ¿no? Sí. Estoy usando esto, pero tienes razón, aquí están los 137, entonces estaría entre trecena y trecena, está esta proporción, la auria, es como si fuera un tallo, y si fueran las trecenas creciendo alrededor de, de las, como si fueran hojas, guau, esto es bárbaro. Ahí está lo que buscabas, César. Sí, y es cada, cada, este, uno de los veinte, si divides esto entre trescientos sesenta, entre veinte, pues te da dieciocho, otra medida, ¿no? Los ciento ochenta, el calendario de trescientos sesenta. Es impresionante, pues, que ellos ya hayan, después con los mayas, perfeccionado esta medida para medir las cuentas largas, que agarran y hacen su, su, este, su medida de tiempo en los trescientos sesenta, ¿no? Sí. Y además justo nos lo dicen con, con el veinte, es la flor, el florecimiento. Por eso decíamos hace rato. El trece y el veinte, y también el tiempo en el bonachi, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, exactamente. Y nos marca el trece y el veinte, y ahí está en grandote diciendo, aquí, aquí está, hagan esta cuenta y llévenla de arriba a abajo, y muévanla en espiral, y muévanla hacia adentro, y muévanla hacia afuera, y gírenla hacia todos lados, y véanla desde cualquier punto, porque los setenta y tres están en la parte de la orillita, pero también tenemos un ocho saliendo en los piquitos, y sería muy interesante que ya nos empecemos a meter bien en cómo funciona ese bello mecanismo que está atrás de ustedes, porque la verdad es que sí es el compendio de toda esta sabiduría, y es maravilloso esto de los ángulos, porque sí, no nada más mide esos ángulos, porque puede sacar lo que hablábamos, ¿no? Son a Aurea, FIPI, todas las medidas de todo. Es un sistema, es una computadora maravillosa, por cierto. Y funciona muy bien. Ahí es donde cobra importancia precisamente pulir ya el lenguaje. Yo en lo particular, y es algo muy personal, yo ya descarté la palabra calendario cuando me refiero a Tomahuali. Yo ya jamás le llamo así, le llamo escala, porque eso es lo que me remite ahora. Esa escala con la que todo se va ajustando, ¿no? Entonces, fíjense, ahorita con todo esto, pues creo que sí, creo que vamos por buen camino al hacer ese tipo de correcciones y puliendo los conceptos a ese nivel. Oye, César, ¿te acuerdas que, bueno, hay una imagen por ahí, en donde en los 18 grados norte se puede dividir la bóveda celeste en 20 segmentos? Sí, es de Frank, ¿no? Ajá. ¿Cuál será la proporción Aurea? ¿Qué punto del cielo será ahí? No sé, te lo dejo de tarea. Ahí se me ocurrió. Ahí se me ocurrió. Es que de eso se trata, el que generemos esta sinergia. Ahorita lo que dijo Tiago, a mí ya me revolucionó, ya... Es que es lo que estábamos buscando, este, cómo encaja el fí en las trecenas, ahí está. Ya lo acaba de escribir Tiago. Sí, pero además en un monumento tan especial como es la Piedra del Sol. O sea, no es nada más que lo encuentres así en la idea o no, ahí está. Eso es un descubrimiento bárbaro de Tiago. Y ve la secuencia Fibonacci, o sea, es ocho, cinco, ocho, trece, veintiuno. Sí. O sea, trece, veinte. O sea, y esta, no sé la medida exacta, ¿no? Es la medida exacta es la que propone el Nahual, pero nosotros regresamos al Nahual con ese conocimiento, con este mapa de gestación, con la proporción Aurea, ¿no? Entonces, lo más interesante que es que no coincide, sino que está hecha a la medida de ese crecimiento de la proporción Aurea de regreso al Nahual. O sea, es un mapa para conocer el regreso al Nahual, ¿no? Que de cierta forma estamos regresando, llevando ese conocimiento a la fuente. Es lo increíble, ¿no? Sí, es bárbaro, bárbaro. Gracias, gracias por compartir. Gracias. Gracias. Sí. Hola, placería. Pues ya este... Ah, sí, placería. Ahí después platicamos también, mi estimado Teago, qué bueno que en vez de trescientos sesenta y cinco, usaste tres sesenta de los grados del círculo. Pues así, ¿no? A explorar. Pues es un poquito tarde y les agradecemos mucho. A mí me gustaría que también como complemento de este conocimiento, además de las láminas, además de toda la interacción, nos platicarán un poquito ya para despedir el programa nuestro hermano Gerardo Ingram, que tiene por iniciar un par de cursos, ya para cerrar y accederle a la palabra. Adelante, mi hermano. Claro, pues realmente ya para no extendernos más, nada más recordarles que, bueno, pues estamos, ya iniciamos antier, precisamente un primero de los cursos. Déjenme, les comparto rápidamente mi pantalla para que lo puedan ver. Y invitarlos a los que ya están también a abrirnos, ya se abrieron las inscripciones, estamos a punto de iniciar. A ver, ya tengo a privilegio ya, aquí está. Muy bien. Bueno, de entrada, invitarlos mañana a nuestro programa especial, el segundo de nuestra serie Amaltepet, de sacrificio, autosacrificio, a través de las imágenes, precisamente, de los Amorsting, ¿no? Los invitamos a las 8 de la noche, el día de mañana, a través de Caltonac, y a los cursos que iniciaron, este inició antier, todavía se pueden inscribir, ya la primera clase ya está en el grupo privado del grupo, para que la puedan ver, para quienes se quieran poner al día. Y, bueno, ahí están los datos, caltonac.cesipac.com para informaciones, costos e inscripciones. El próximo lunes arranca el curso de mitos, con la maestra Lili. También muy interesante, la tradición oral como vías a la sabiduría, la cultura y el autoconocimiento. Y el tercer curso arranca el 5 de octubre, con el Pogual y módulo 1, que es un estudio detallado de esta herramienta, que es fundamental para profundizar, justamente, en el estudio de la cultura y el ser, tanto ancestral como actual. Así que ahí están invitados, toda la información la vamos a canalizar a través de caltonac.cesipac.com y pues están invitados para vernos mañana en el programa especial y inscribirse a los cursos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Me gustaría, solamente por ahí, si anda el doc, ir a un comentario final para despedir el programa. Ok, pues, este, híjole. Mira, pues no vi el programa completo. Pero mira, ¿cómo te lo expreso? Mira, yo soy una persona que nunca creí en dragones. Y César Morlán me enseñó que existen los dragones. Entonces, todavía estoy digiriendo esa situación. Entonces, el haberme perdido este programa donde me dice que además de dragones existen los unicornios y los elfos y quién sabe qué cosas más me perdí. En realidad, pues ya no hace mucha diferencia, ¿no? Es, pues, el sorprenderme, el maravillarme. Ya, repito, estoy en un punto en el que, pues, creo que hay necesidad, sí o sí, de cambiar nuestros paradigmas, nuestra manera de ver el mundo en nosotros mismos a través de este conocimiento que es la cuenta calendárica. Y, pues, yo celebro eso. Yo celebro que tengamos esa oportunidad de maravillarnos, de realmente sorprendernos y volver a ver el mundo quizá con esa visión del niño que muchos hemos perdido a lo largo del camino. Muchas gracias, César. Y, pues, sigamos maravillándonos de este conocimiento tan precioso que nos legaron nuestros ancestros. Ese sería mi comentario. Aún sin haber visto el programa, ya lo veré. Veremos la grabación y seguramente, este, pues, me será más grato. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias, Isra. Gracias. Y, pues, antes de que se me pase, pues, a desearle también su abrazo atrasado a César por su tonalversario el lunes. Este, hasta la, hasta la tierra celebró, brincó de gusto el lunes y, pues, pedirle también un comentario final. Sí, de hecho, por eso es que te lo decía, Doc, si nos podíamos reunir, porque quería presentarlo el día de mi conadversal. Pero, bueno, no se pudo, no se pudo hasta el día de ahí. Pero es la misma trecena. Así es. La misma trecena, así es que me bloqueo. Y, este, sí, la verdad es que es, es fascinante ver que existen los dragones, los elfos, los itis, los extraterrestres, los, es muy padre, ¿no? Realmente lo decimos de, 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 de WhatsApp, pero yo siempre lo digo, yo parezco niño en dulcería cada vez que descubro cosas. Y, pues, los cominos, los, me da mucho gusto escuchar ahorita a Tiago, me da mucho gusto que también, ¿quién era la que, esta Claudia, que también ya quieran empezar a hacer números en sus, en sus vidas? Porque es sorprendente, realmente es sorprendente. Este, y, y es muy emocionante ver cómo, cómo esta tecnología antigua, pues, se puede aplicar como una forma ontológica, como lo hemos visto, ¿no? Es, es, ese uso de una guía del ser para guiarnos en qué carajos hacemos en este espacio y tiempo. Muchas gracias también a todos, este, y los, ah, los esperamos el próximo martes, ¿no? ¿Toc? Para, para el Shiltonali, vamos a celebrar ya la, la, la caída del Shiltonali de este año. Este, el nombre que le da el año, Diez Conejo, entonces los esperamos el martes, vamos a hacer un programa especial al respecto. Gracias. Pues, les agradecemos todo el, el tiempo, se me fue rapidísimo, dos horas y media, muchas gracias, es, prácticamente este tipo de, de intento, de traducir en lenguaje contemporáneo y entendible de una forma distinta, es la nueva calendaria. No hay, además del mérito a los intérpretes, también contemporáneos, pues, darle todo el honor y gloria a aquellos científicos que fueron nuestros antepasados y que nos, nos dejaron este, este sistema cronontológico, armónico y más adjetivos que vamos a ir encontrando, pues, precisamente para que nosotros sigamos maravillándonos, pero sobre todo la mejor forma de honrarlo es vivirlo. reflexionemos un poquito y, pues, sigamos caminando, sigamos compartiendo, sigamos también, incluso, buscando la forma de descubrir, de aprender, y buscar que también podemos aportar. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, un feliz descanso y, pues, seguimos conectados porque formamos parte también de este engranaje. No me despido. Excelente noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya ni. Buenas noches. Agradecimiento. Gracias.